Hola, ¿cómo están? Pues un episodio más, me da mucho gusto que estén aquí conectados, gracias por todos sus mensajes, por su buena vibra, por tomarse algo con nosotros y bueno, esta es una entrevista que tenía muchas ganas de hacer porque creo que mucha gente no lo conoce al 100%, yo lo conozco desde hace mucho tiempo, he visto muchas de las cosas que hace, que ha hecho y quiero que ustedes también lo conozcan un poco más porque conocen la parte artística, es por supuesto cantante, por supuesto actor, conductor también, productor, eso es algo muy importante y además diputado, Sergio Macho. Mi querido Sergio, amigo, ¿cómo estás? Salud, salud, salud a todos, que no le caiga el ánimo, que hoy, bienvenidos todos, vamos a hablar absolutamente de todo, tú casi no tomas, ¿verdad? De hecho no tomo, pero me encantó, o sea casi no, no tomo, pero y me cuesta mucho trabajo tomar tequila porque la única borrachera que me he puesto en mi vida fue con tequila, pero me encantó la idea de convivir contigo y con... Sentiste que la bolita se te subió y se te bajó. Hasta lloré, pero está rico. Ahorita vamos a ir agarrando. Sí, ahorita va agarrando. Porque ya me dijiste que son tres, así que vamos. Sí, son tres bloques, bienvenidos a todos, vamos a platicar absolutamente de todo desde el principio hasta las situaciones y las complicaciones que ha habido ahora y las polémicas y tal, pero yo, mi querido Sergio, primero te quiero decir que gracias por venir, qué chido que podamos platicar y creo yo que siempre desde que te... Sobre todo en estos últimos años, últimos 15, 20 años, siempre te han visto como un empresario, como un productor, como un cuate con éxito, con poder y con dinero. Pero yo quiero empezar desde el principio. ¿Tú vivías en Iztapalapa? Me encanta la idea. Sí, amigo, no solamente vivía, yo nací en Iztapalapa. ¿Ah, sí? ¿De dónde los ángeles azules? Exactamente, de dónde, ahí mero, ahí por el Cerro del Peñón, por la calzada de Ignacio Zaragoza, entre la calzada de Ignacio Zaragoza y Avenida Texcoco. Entonces era esa zona donde estaba, pues era una zona fuerte, fuerte, me refiero que ni siquiera era de clase media, era de clase media baja, y ahí cerca estaba la cabeza de Juárez, por ejemplo. Pero la cabeza de Juárez antes eran basureros, o sea, y nos llegaba el olor a basura y a quemado. O sea, esa es la realidad. Son cuatro hermanos, ¿no? Somos cuatro hermanos, somos cuatro hombres. Ah, cuatro hombres. Cuatro hombres, así es, imagínate, todos de ahí, de esa colonia, y todos, pues salimos de ahí prácticamente, y nos tocó estudiar en escuela de gobierno. Ajá. Todavía me acuerdo. ¿Cómo era la casa? Muy chiquita, una casa muy chiquita, pero muy decente. Yo creo que de la zona era lo más decente. Ajá. Esa es la realidad, siempre mis padres fueron muy especiales en eso. Este, vivíamos en una zona de clase baja, pero éramos así como que los güeritos y los... Porque mi mamá es, es este... ¿Es rubia? Es rubia, de ojo verde, este, muy guapa. ¿Tu mamá trabajaba en ese momento en algo? No, no, mi mamá, fíjate que no trabajaba. Mi papá era el que, hijo, estaba cañón. ¿En qué trabajaba tu papá? Fíjate que mi papá ha hecho de todo, hizo de todo en su vida. Mi papá fue estibador, fue carnicero. ¿Qué es estibador? Estibador son los que cargan los canales. Los canales es la carne, la res, la media... El canal se le llama cuando tienes la res colgada. Ok, las cortas así, se ven las costillas por dentro. Exacto, esa es la canal y la tienes que cargar para que la pesen, la suben a los camiones, luego se la llevan a las... en el camión de estibadores, se los llevan a las carnicerías y bajan y la suben. Entonces, fue cargador, fue... trabajó en un antro en Estados Unidos en seguridad, fue carnicero, tuvo una carnicería. Mi papá hizo de todo para sacarnos adelante. Yo, igual tú no te acuerdas, pero unos tíos políticos míos eran vecinos de tu papá, de tu papá y de tu mamá hace poco. ¿Pero no te acuerdas de qué zona? Sí, en una zona súper nice, con una casa gigantesca y preciosa que tienen tus papás. Entonces, es la de allá por Valle Escondido. Exactamente. Ellos son vecinos y son amigos. Y son amigos, pero casa con casa. Y yo me acuerdo que cuando yo llegaba me decían, mira, esta es la casa de los papás de Sergio Mader, que son nuestros amigos. Y yo vi en la casa y decía, qué casa tan más linda, es una casa muy grande. Entonces, ¿tu papá empezó desde cargar las reces hasta tener esa casa? Sí, sí, sí. Nosotros no heredamos absolutamente nada. Porque esa es una casa de ricos. Pues, digamos, de otro nivel. Digo, hay que hay de ricos a ricos. Pero sí, o sea, por ejemplo, hay cosas que la gente no sabe. Nosotros, mi papá, nos fuimos a Estados Unidos legales, pero nos hicimos ilegales porque después de seis meses se nos venció la visa y nos quedamos a vivir allá. Y ahí es donde mi papá tenía tres trabajos. El que le dicen el part time. Y era en la noche trabajaba en el antro. De ahí se iba a deshuesar. Trabajaba en una carnicería para deshuesar carne. Trabajaba también de chofer. Tenía tres trabajos. Mi papá llegaba, se cambiaba la gorra y se iba. Lo veíamos bien poquito. Y se partía el lomo y el alma por sacarnos adelante. Y ya después empezó a ser introductor de ganado en el rastro, en ferrería. Donde trabajaba como estibador, empezó él a comprar ganado y a venderlo. Porque empezó a conocer del negocio y así es como empezó a crecer. Y de verdad es un ejemplo de trabajo. Mi mamá en Estados Unidos, por ejemplo, ella cosía y surcía. Trabajaba también en una empresa donde contrataban a latinas para coser ropa y demás. Y esa es la realidad de donde venimos nosotros. Y de repente nos ven y dicen, claro, es que tú porque eres exitoso, porque tienes dinero, porque te casaste con. Y dice, a ver, espérame, no se vale que juzguen si no saben de dónde venimos y el trabajo. Por ejemplo, yo me iba a Texcoco a estudiar la secundaria. Yo tenía que cruzar la calzada de Ignacio Zaragoza, tomar un camión para irme 40 minutos hasta Texcoco. Bajarme y salía yo a las 5 de la mañana de mi casa para estar a las 7 en la escuela. Y ahí me iba yo a la escuela federal Ignacio Ramírez, la ESFIR. ¿Ah, sí? Sí, ahí en Texcoco. Y yo ahí estudiaba y ahí me quedaba y luego íbamos a jugar fútbol americano en Chapingo. Ajá. Jugué fútbol americano, siempre hicimos deporte todos mis hermanos y yo. Oye, ¿y te daban dinero para la cooperativa, para la tiendita o no? Pues mira, así como que te daban dinero, ¿no? Te daban dinero para el camión. Así como para... Yo me acuerdo... ¿Llevabas tus... ¿Llevabas tus tortas? Sí, te llevabas tus tortas. Fíjate que hoy, no sé por qué, hoy le pedí a la persona que está ahí en la casa que me preparara una torta de huevo. Te juro por mi vida, me estaba yo comiendo la torta y me recordó tanto cuando iba yo a la escuela y decía, wow, cuando destapaba mi torta y me la comía o ibas en el camión. Yo me acuerdo, había veces que de repente era, regresaba yo tan cansado y te dormías en el camión y se te pasaba tu bajada. Y de repente me terminaba yo bajando hasta la clínica 25 o hasta hasta el aeropuerto. Te quedabas dormido. O sea, sí. Y luego había que regresar y todo. Y ese era... Y de verdad andábamos en metro, en camión y todo. Y la gente cree que ahora... Ay, claro, es... No. O sea... Y te agradezco que lo hayas comentado y preguntado porque de verdad, mi respeto y mi reconocimiento a todos esos padres y madres, como mis padres que nos dieron ese ejemplo del trabajo, de sacar adelante a la familia. Y nosotros éramos cuatro hombres que éramos un desmadre. No, no, no me estoy imaginando a tu mamá. O sea, digo, pues con razón la mamá no podía trabajar, pues con cuatro hombres. No, no tienes una idea de lo que éramos. Y aparte éramos muy competitivos y cuatro hombres en aquel tiempo... ¿Es más grande o más chico? Yo soy el segundo y luego vienen dos más chicos. Uno de ellos nació en Chicago, por ejemplo, 10 años después, que es el más chico de todos, que es cuando vivíamos allá. Oye, perdón que te interrumpa. Cuando vivían allá y pierden el rollo de la visa, bueno, de los papeles, ¿les daba miedo la migra? Sí, claro. Claro, mi papá llegaba con miedo porque le hacían redadas y de repente llegaba corriendo y se escondía. Claro, por supuesto que sí, vivíamos en una zona latina. Todavía me acuerdo, 24-17 South Spaulding. Allá en... Esa era mi dirección. Y este... Te imagino como en karate kid, así como llegando a Roseda, ¿no? Es que así era y era una colonia latina donde había, de verdad, había gangas. Las gangas son las... Ah, las gangs. Las gangs. Gangs donde eran los Latin Kings y se tatuaban aquí, se pintaban aquí y había diferentes gangas de gente heavy. Y siempre anduvimos en ese ambiente muy fuerte, pero sin involucrarlos. ¿Y tú eras parte de una gang? ¿Eras parte de...? No, fíjate que gracias a Dios no. Nunca, nunca conocíamos a las gangas, a los... Porque así se les llamaba ahí en Chicago. Este, los conocíamos, pero siempre fueron respetuosos. A nosotros nunca nos metimos en eso, gracias a Dios. ¿Y eras de francazos o no? Sí, sí. Mi hermano Rubén y yo siempre fuimos de... ¿Por qué? ¿Por qué nos hicimos así? Porque la situación lo ameritaba. Porque te digo que donde vivíamos éramos los güeritos, los bonitos, este, de escasos recursos, pero éramos... Entonces, les gustábamos, éramos los bonitos de la zona y les gustábamos. Y era de... Nos llegaban y donde llegábamos, nos llegaban a golpear y nos hacían, este, siempre nos... Pero en aquel tiempo eran, eran, ahí sí eran golpizas, eran madrizas de... Sí, no había pistola. No, no, no había eso. Era de... Llegaban y te... Si acaso te daban entre 3, 4 y te daban tus patadas, tus golpes y todo. Y mi hermano y yo nos hicimos... De hecho, nos metimos al karate. Nos tuvimos... Tuve una llegación... ¿Eres ahí claro de karate aquí? Les digo que traigo esa onda. Sí, sí. Nos tuvimos que meter... Y fíjate, y siempre fuimos buenos para el deporte. Tú imagínate que en el karate mi mamá llegaba a las competencias y terminábamos, íbamos a las competencias y terminábamos, él y yo, para... O sea, a la final... Mi mamá se salía y decía, a ver, ¿a quién le vas, cabrón? Sí, pues no. ¿A quién le vas? Entonces, ahí estábamos chavitos. Y era de darte. Y ojo, en aquel tiempo, y lo digo abiertamente, mi mamá nos daba, ¿eh? No eran como las mamás de ahora. Yo no puedo decir que haya sido un hijo golpeado, ni me quejo, ni estoy frustrado porque me pegó mis papás. No, pero como la mayoría de las mamás nos pegaban. Era de, ándele, cabrón. Se los dije, váyase a su cuerpo. Y nos daba, y no me responda, y chíngale. O sea, es la realidad. Oye, te decía que no se le das tu mamá porque mi mamá sí me mandaba una chingada. Ah, sí, 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 sí. Ven acá, cabrón. Y era... Y nos correteaba, literal. Y era de greñas y pa. Un día me dio una... Nunca se me va a olvidar. No me frustró, pero nunca se me va a olvidar. Porque la mandaban a hablar cada rato porque yo era un desmadre en la escuela, la verdad. Y la mandan a hablar y entra al salón y yo estaba colgado, brincado, todos sentados haciendo trabajo y yo colgado y no sé qué. Y el maestro le dice, mire lo que le digo. Y yo arriba del escritorio brincando y todo. Y suena el recreo. Y mi mamá con el cinturón en todo el que va... Íbamos caminando por el... ¿Pasillo? No, ¿cuál pasillo? Por donde está el recreo, todos los niños en el recreo. Y todos mis amigos caminando atrás de mí y mi mamá con el cinturón. Ándele, cabrón. Para que vea la vergüenza que yo siento cuando usted me dice... Y tómele. Y me iba dando y yo bien machín acá de... Y yo acá con mis cuates, pero me iba dando y ándele. Y yo chínale, cabrón. Oye, ¿y pensabas en las estaciones de la cruz? Desde la vía cruz y todo así así. Ya me ha llegado a la sexta. Y yo, puta, ¿dónde está la Verónica? Y veía la puerta de la escuela eterna. Se me hacía cada vez más chiquita. Y yo, puta, que no me vea la chava que me gustaba. Yo, chavito, cabrón. Pero te digo una cosa. No nos frustramos. Hoy en día me da risa. Y sí nos daban. Nos educaron con... No a golpes, pero sí nos daban nuestras. Cuando nos portábamos mal. Y hoy nos reímos. Hoy nos reímos y no me siento mal por eso. Y lo platico. Pero lo entiendo porque te entra una desesperación. Y llegó un grado en que mi mamá, para separarnos cuando nos peleábamos, tenía que usar la escoba. Como perros. Agarraba la escoba y ni sentías. Porque te estabas dando con tu hermano acá. Porque nos dábamos unas. Y mi mamá nos daba y ni... Pues ya no, Jaume. Ya estamos más grandes. Pero a ese grado. O sea, sí. Sí, cañón. Sí, sí, sí. Éramos de barrio. Éramos de banda. Y yo le agradezco. ¿Te has peleado últimamente? No, últimamente. No, ya no, amigo. Ya tengo 55 años. ¿Ya qué te vas? Y hoy en día ya no te puedes pelear. O cualquier loco te saca una pistola y no sabes... No, hoy en día ya no. He cambiado. Mis hermanos también hemos cambiado mucho. Pero sí éramos de defender. Te tenías... No éramos buscapleitos. Pero nos defendíamos. Y la verdad, éramos muy buenos para el trompo. Muy buenos. ¿Y quién era el más ligador de los cuatro? Pues yo creo que los dos... Mi hermano Rubén y yo. Los dos fuimos... Pero llegábamos... Imagínate, llegábamos a Texcoco. Que es... Pues en aquel tiempo era más pueblo todavía. Y éramos de la ciudad. Y llegábamos. Y eran así de... Pues las chavas. Empezamos a jugar fútbol americano. Entonces las porristas eran así como que los Mayer. Y siempre causabas... Causabas eso de molestia. Sí, porque eran galancitos. De cuatro hombres y luego de fútbol americano. Y además éramos buenos deportistas. Éramos los que resaltábamos y todo. Y era como que... Entonces sí había... Yo me acuerdo que los de la prepa... Había una prepa en Texcoco. Llegaban en dos, tres coches. Porque ellos ya manejaban. Y en la secundaria no. Yo me acuerdo que llegaban a esperarnos para... Para afuera de la escuela. Para pegarnos. Madre. O sea, literal. Y alguien te pusiera una tranquisa. Así que digas... Este día sí me dejaron mal. No, fíjate que no. No recuerdo yo que me hayan... Sí eran... Ya sabes de que te dabas con pleitos callejeros. Sí éramos muy de pleito. Pero así de... Como dices, no. No, pero sí era de darle con todo. La otra pregunta es... ¿Me estás fichando? Digo, nada más. Vas a ver. O sea... Es que ve, le di un traguito ya a todo lo que te dije. No, no, no. Me estoy poniendo nervioso. O sea, vieron el traguito y ya siento... Ya siento así como calorcito. Te juro. ¿En serio? Te juro, siento como calorcito. Pero me gusta porque me aflojo. Ok. Espero que no aflojes todo. Espero que no. Y si aflojo, me cuidan. Sí. Oye, ¿cómo se llamaba? Luigi era el papel de... Luigi Lombardi. Ay, Luigi Lombardi era un papelazo. Fue un gran papel, ¿no? Fíjate que yo creo que de lo que hice como actor, Luigi Lombardi hasta hoy, a la fecha, la gente es un personaje ícono que sigue recordando con mucho cariño. O sea, porque imagínate la cantidad de novelas y de actores que ha habido en Televisa. Hasta la fecha, por ejemplo, me escriben... Ahorita se está pasando en Brasil. Y seguramente tienes público en Brasil. Sí. Y me escriben y me dicen que está pasando allá la novela. Y Luigi Lombardi fue un... Fue de los primeros gays en televisión que aparte era misógeno y que trataba mal a las mujeres y se burlaba de ellas y todo. Pero la gente lo adoraba. Lo hicimos con tal cariño y tal respeto que la gente lo adoraba. Y le decía... Ornitorrinco, bigotón. Y al otro le decía jirafa. Y al otro hipopótamo. Y se burlaba de las mujeres. Les ponía apodos. Pero la gente lo adoró. Era un personaje tan lindo y que me permitieron... Sergio Jiménez, que en paz descanse. Me permitió jugar tanto con él en el lenguaje, en la información. A mí me daban... Me decían... Esto es lo que hay que decir. Y yo me iba por la libre y yo decía todo lo que quería. Inventé, por ejemplo, el mimiski. Es que me den mimiski. Y todas esas cosas. Sí, es cierto. Y los apodos que yo les decía también los inventé yo. Muchas cosas que me permitieron. Y se fueron quedando. Ya después el escritor ponía ahí... Me da el mimiski. Le digo, no. No me escribas en dónde decir eso. Porque eso es algo que me nace natural. No me digas esas cosas porque eso es algo que yo improviso. Y no me lo cambien. Entonces lo entendieron. Porque me da el mimiski. Porque me da el mimiski. Y pongo mi escudo protector. Y le tengo mucho cariño a ese gran personaje. La gente llega y te dice así de repente en la calle. Ay, háblame como Luigi. En aquel tiempo me decían mucho. Pero fíjate que no podía. O sea, yo en cuanto llegaba al set y me ponía la ropa de Luigi, era Luigi. No podía hablar como Sergio Mayer. No sé cómo explicarlo. Y afuera me decían, oye, dime del mimiski, o dime esto, o dime... Y no me sale igual. No puedo. Pero cuando yo llegaba al set y me ponía la ropa de Luigi y me transformaba en Luigi, era Luigi. Y empezaba con todos a jugar y a hablar y todo. Y ese era Luigi. Y no podía yo hacerlo fuera. No sé por qué. Oye, y con este rollo de... Evidentemente de las galanas y del rollo y de los Mayer y todo, ¿nunca te ligó un chavo? ¿Te pasaba que te ligara un chavo? Y luego además, bueno, ahorita vamos a platicar de todo. De ligarme no. De tirarme la onda, sí. O sea, siempre y hasta la fecha en mi Instagram, no sé la cantidad de hombres que me siguen y que me mandan cosas y comentarios y todo. Se los agradezco. ¿Cosas? Cosas. Sí, sí, me han mandado. Sí, sí, le digo. Incluso cuando me mandan cosas, te tiran la onda, se los agradezco. Está bonita. Oye, qué cosa tan agradable. No, soy muy respetuoso. ¿Qué le pones de regreso? Les digo, gracias, valoro tu comentario. Oye, pero cuando ya quieren todavía... Gracias, valoro tu circuncisión. Sí, qué bonito. No, siempre les digo, oye, muchas gracias, pero no, evítame bloquearte. O sea, bienvenido. Gracias por decirme cosas bonitas de eres mi crush, me encantas, te amo, cosas así. Y lo valoro, porque se valora. Pero les digo, gracias, pero no. Sean respetuosos, porque yo soy respetuoso. Igual, chavas que me mandan también cosas, y yo te lo puedo enseñar en mi Instagram, les digo, oye, qué linda, pero valórate, no me mandes estas fotos. Dicen, es que no te gusta, sí, a cualquier hombre le gusta, pero no mandes esto, valórate, respeto. ¿Nunca has salido con una fan? Nunca. Nunca. Porque luego en Instagram sí hay unas chavas guapísimas. Sí, o sea, pero a ver, da miedo también. Pero no sabes, no sabes si son o no son. No es que uno no quiera, es que uno tiene, es que uno dice, ¿estás de acuerdo? es que puede pasar. Y no sabes si son o no son. Soy muy respetuoso. Y te digo una cosa, la chava que me dice, te lo mando para ti. Le digo, gracias, yo tengo a mi mujer. Ella, o sea, disfruto mucho a mi esposa, la amo. Soy muy respetuoso en ese tema. Y de repente, sí, les das gracias y todo, pero, pero no me gusta, ni de hombre ni de mujer. Cuando te mandan de hombre, todavía más molesto. Sí, pues no. Pero, a mí nunca me han mandado ni uno. Te los voy a rendir. Me mandan mujeres, pero hombres no me han mandado, pero bueno, la verdad no me meto mucho a ver. Pero sí hay mujeres muy guapas, pero claro que uno dice, no, y además nunca sabes. Qué peligro, ¿no? Y aunque haya mujeres guapas, pues no, mira, yo llevo 16 años casado, y decían, cuando yo me casé, o empecé a andar con mi mujer, decían, este, que no íbamos a durar, y que claro, y que como, que eran la bella y la bestia, la rica y el pobre, y ya sabes, que hubo de todo. Yo siempre te ubiqué como que, pues que desde que yo te conozco, ya te iba muy bien. Como que nunca te imaginé, este, como que la rica y el pobre. Digo, sí, yo digo que los Camil, pues eran los millonarios de México. Son los Camil. O sea, o sea, pero ahora, ahora resulta, pero como yo nunca lo pensé, porque siempre te vi muy trabajador. Sí. Mire, Sergio y yo fuimos al gimnasio. Evidentemente, el saludo era completo. Yo no. Sí. Yo sí lo usaba. Fuimos al gimnasio como, cinco años. Sí. Y todos los días en la mañana, estábamos literal, en el mismo vestidor. Y yo de lo que me acuerdo mucho de ti, siempre fue, siempre hablando con tu celular, siempre haciendo negocios, siempre haciendo que un concierto, que un tal, siempre tal, siempre haciendo su rutina. Yo no iba a diario, pero tú sí. Y siempre te recuerdo trabajando. Entonces, ahora que me platicaste lo de tu papá, dije, claro, pues él vio ese ejemplo. Él vio a un papá trabajador que se quitaba una gorra y se ponía la otra y que iba a chambear. Pues evidentemente, dame además de tu personalidad, es el ejemplo que viste con tu papá. Definitivamente. Y además, yo siempre tuve bien claro lo que quería, a dónde quería llegar. Por ejemplo, tú imagínate, de escasos recursos, de familia, de escasos recursos, viviendo en un lugar que no tenías accesibilidad al medio artístico, ni a la política, ni nada. Imagínate para mí, lograr llegar a estar en el medio artístico. ¿Cómo llegaste? Fíjate que empiezo. ¿Qué fue lo primero? Fuimos cambiándonos de código postal, esa es la realidad, conforme le fue yendo mejor a mi papá. Y un día yo decidí que quería entrar al medio artístico. Yo siempre quise estar en el medio artístico y empecé con un grupo que se llamaba Chévere, Chévere Internacional. Había un mexicano, un brasileño, un venezolano, un puertorriqueño y un no sé qué cosa. Qué chévere. Qué chévere, súper chévere. Por eso era chévere, porque era un... Gente de todos latinos. Y en aquel tiempo donde estaba de moda menudo los chamos, los chicos, de donde salió Chayam, por ejemplo, yo conozco a todos ellos desde chicos, desde que estaban en esos grupos. Sí, porque estuviste como un año ahí, ¿no? Yo estuve como un año en ese grupo, anduve en Miami, en Puerto Rico, en Nueva York, viviendo con ese grupo a los 15, 16 años. Estaba yo bien chavo, porque yo quería ser como esos grupos, los boys band, que eran de aquel tiempo. O sea, eres galancito desde chiquitito. Sí, 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 sí. ¿Es fácil? ¿Es mucho más fácil estar con las chavas? Es muy difícil ser guapo. Este, se te facilitan muchas cosas, pero también se te complica. O sea, tienes sus pros y sus contras. Como cuando estaba el chavito que decían, ay, el güerito, y madre. Sí, sí, obviamente, y siempre te van a estar buleando y querían pasar de lanza y todo. Esto a mí no me pasó. No, nunca te lo hicieron. ¿Por qué? No, no sé. Algo, algo. Yo creo que te tenían miedo. Oye, pero sí, claro, dices, facilito unas cosas, pero complica otras. Complica otras. Sí, te abre puertas, definitivamente. Pero yo siempre quise, y imagínate mi papá, como te estoy diciendo, que era de trabajador, para que ubiquen cómo era mi padre, o cómo es. Digo era porque cambió, porque sigue vivo, gracias a Dios. Por cierto, mis padres llevan casi 60 años juntos, casados. Ese es el ejemplo que tenemos, ¿no? Y, este, imagínate, era de rancho, de la rece celesto y ganadero, y de repente, imagínate que su hijo quiera ser actor hace 40 años y que se pusiera un arete y que entrara al medio artístico y era de, era cómo. No, mi hijo, cómo se va a poner arete, cómo va a estar en el medio artístico, ahí hay droga, ahí hay homosexuales, hay esto, y yo en mi familia eso no lo permito. Y era de, yo me fui de mi casa ese año, de chévere, porque mi papá dijo, en mi casa se hace lo que yo digo y aquí vas a estudiar antes de que, papá, papá, y le dije, pues en tu casa se hace lo que tú dices, pero en mi vida se hace lo que yo digo. Pues aquí, ok, papá, agarré lo que encontré ahí rápido y me salí, y me fui un año de mi casa para poder hacer, a los 15 años, para poder hacer mi sueño realidad. ¿Cómo se puso tu mamá? Pues mi mamá también es una mujer muy fuerte, no creas que, dijo, ándale, ¿quieren hacer? Adelante, a darle, sí, no creas que mi mamá es de, no, y fue, y les dije, te voy a demostrar que puedo andar en el lobo sin mancharme, porque las bases y la educación que ya me diste es suficiente, le dije, y si yo quiero ser actor o quiero ser ingeniero, quiero ser, no tiene nada que ver, porque tú ya me diste las bases, papá, y mi papá no quería, para él, el ponerse, yo llegaba a la casa y me quitaba el arete, ¿el de Garibaldi o el de, o el de Chévere? Yo me puse un arete desde Chévere, hace 40 años, traer un arete era, o sea, ¿cómo? Ya no hablar de tatuajes o hablar de, entonces, tuve que, que demostrarle a mi padre y luego regresé, porque no nos fue bien con Chévere y le dije, quiero seguir estudiando, me dijo, bienvenido, regresé, me dio la oportunidad, ¿te dio preocupación así como de madres con la cola entre las patas? No, porque regresé con la frente en alto de que, si no fue lo que yo había querido, regresé sano, no caí en drogas, no, no, a pesar de que estuvimos en situaciones críticas y eso me dio mucho orgullo de decir, oye, me fui en una época, en una situación como joven donde es bien fácil caer en eso. ¿Y no probaste drogas en esa época? Sí, sí las probé. ¿Pero no te regalabaste? Sí las probé, probé, este, de todo, bueno, no de todo, lo que estaba de moda en ese momento. ¿Qué estaba de moda? La marihuana y la marihuana no me gustó, probé la coca en Miami, estaba yo bien chavo, probé la coca porque además uno de los chavos con los que, que era del grupo, el cubano, su hermana era dealer. No. Sí, chica. Entonces, imagínate, y si la probamos y fue así de wow, era, y era la, la droga de moda en los ochentas, noventas, era la supermoda y era estar in y era estar todo y era, un día fuimos hacer unas fotos y la probé y la, y era así de wow, las fotos y la todo, pero el otro día, o en, Jack se te bajó, me dio un bajón muy fuerte y fíjate que, como siempre he sido deportista, eso es lo que me ha ayudado. Por ejemplo, cuando entré a la preparatoria, todo el mundo fumaba y todos, ah, yo quiero fumar y empecé también a fumar y era, no me gustaba, pero fumaba para que me vieran que yo también fumaba, pero como era deportista, cuando entraba yo al voleibol o al fútbol o al fútbol americano y todo, no podía, por uno o dos cigarros que había fumado, mi cuerpo no, entonces dije, no, no puedo, gracias al deporte, porque te gustaba mucho el deporte, me gustaba tanto el deporte, tanto el deporte y se lo agradezco a mis padres y a Dios que siempre me dediqué a hacer deporte y siempre fui de la selección de voleibol en la Ibero, fui de la selección de fútbol americano, el karate, tenis, frontenis, paracaidismo, siempre he hecho deporte y además de alto impacto y fuerte, entonces, gracias a eso, no caí en drogas definitivamente. Oye, fuiste modelo, ¿no? Sí, ah, es que me preguntabas cómo empecé como actor, me tomo unas fotografías como modelo y las llevo a agencias que yo pensé que eran importantes que sí eran en su momento y empiezo a hacer mis pininos, mis pasarelas, mis fotos, mis revistas y empiezo así a hacer mis cosas como actor y digo, como modelo y yo llevé mis fotos y yo tenía que ir, me tomaba el metro para ir a hacer castings, llegaba y todo y así empecé, yo hice comercial, la primer cebolla de clorets que se hizo soy yo, yo fui la primer cebolla, la primer cebolla que te comías un chicle y desaparecía la cara de cebolla, no sé si se acuerdan de eso, yo fui la primer cebolla, oye, haías pasarelas también, hacía pasarelas, pero fíjate qué chistoso, yo nunca tuve la estatura de un modelo profesional, ¿cuánto mides? Yo mido unos 70 y ahorita unos 75, pero creo que llegué a medir unos 77, porque si empieza a ser uno más, este, pero para ser modelo necesitabas por lo menos un 80, un 85, pero fíjate qué chistoso, siempre me pedían, entonces llegaba yo al modelaje y tenía yo Zarfati, Ricardo Strassulas, puros güeyes de 1.90 altísimos, galanes, este, y la ropa no me quedaba, me la tenían que arreglar, había un grupo de modelos muy exclusivo que trabajábamos para Malboro, Malboro Team eran los modelos más importantes de México, en Polanco había una tienda que era Malboro y éramos todos vestidos de vaqueros caminando, una foto así impresionante, creo que me acuerdo de esa foto, pero ser de ese grupo era el elite, lo mejor de lo mejor de los modelos y yo era, y como era el chaparrito el chiquito, me arreglaban la ropa y ni modo que me pusieron, siempre me ponían adelante y yo en la, siempre fui muy seguro para bailar, para, yo nunca tomé clases de nada, pero yo llegaba a bailar y me fijaba mucho como lo hacían y le hacían pum, bailaban y todo y me lo aprendía rápido y eso me abrió muchas puertas porque yo no tenía la técnica y el relevé y la punta y la chingada, no, pero lo veía y me lo aprendía rápido y cuando estuve en Chévere, el manager nos ponía también coreografías jazz y todo y ahí aprendí, pero no tenía yo prácticamente la técnica, pero me abrió muchas puertas y empecé a modelar y hubo un momento en que Jack Ross, Jack Ross era uno de los directores, coreógrafo, director, creativo, que hacía pasarelas más importantes, fue el más importante en México y un diario me dice oye, me hace falta un bailarín, este, iban a ser los heraldos del 85 creo, me hace falta un bailarín que no llegó este, para Televisa, ¿puedes venir? yo sí, claro que sí, voy, llegué a Televisa y yo quería entrar por la puerta principal, no sé ya por dónde y todo, ya me dijeron y todo, llego y eran los heraldos evidentemente, pero eran las estrellas, en aquel tiempo era por ejemplo Tatiana y eran todos esos artistas de los 80s, 90s que eran y se iban a hacer los heraldos con bailarines y yo iba de extra, de bailarín y ahí empecé bailando, bailando como, como extra este, y te digo que con puro bailarín profesional y ahí me ve Luis de Llano y Mario La Fontaine y me dice oye, tú no eres bailarín yo, y cómo lo notaron, ¿verdad? este, pero les gustó mi actitud, porque te digo yo no sabía bailar pero yo sí, sabes, a huevo que sé bailar y me dicen oye, ¿cantas? pues, claro, ¿qué canto? no hombre, ¿qué cantaba? es que mira, hay un grupo que vamos a hacer porque venía Miss Universo 89, en Miss Universo se hizo en México, que se hizo en Cancún, fue la vez que le tocó la sede a Miss Universo a México y Luis de Llano lo iba a hacer, entonces nos invita a participar, él tenía que hacer una noche mexicana y él tenía la música, ya tenía la música, eran unos medleys que eran puros, este, unos medleys, como, sí, unas mezclas, mezclas de pura música mexicana, unos popurris, unos popurris, perdón, no es que sea, unos popurris y de repente dijo, pues voy a hacer un show mexicano y no éramos ocho, éramos como dieciséis, estaban los Caló, los Caló eran parte de Garibaldi en aquel tiempo, o sea, porque en realidad eso era el inicio de Garibaldi, todavía ni siquiera sabían qué, además los Caló fueron los coreógrafos de Garibaldi, ellos montaron las coreografías para ese show y ya se llamaba Garibaldi, vamos a hacer esto que se llamó, sí, fue como Garibaldi, pero éramos como dieciocho, era un show, era como una presentación mexicana, iban para las mises y yo dije, wow, quince días en Cancún con las mujeres más bellas del mundo, imagínate, yo a los diecisiete, dieciocho años yo decía, puta, claro que sí, yo dije, yo le entro, yo quería estar en un grupo más de hombres y menos de música folclórica y mexicana, pero dije, Cancún con las mujeres más bellas, además fue Javier Ortiz que en paz descanse y nos llevaban y íbamos, éramos como sus pajes de las mises y todo, yo dije, claro, para mí fue un éxito, ¿te ligaste a una mis? No, no manches, no, te voy a decir por qué, ¿por qué? Porque las tenían, porque las tenían, porque las tenían, dos años, 75, galán, la chingada, baila bien, a una mis no, pero había muchas otras ahí, es que mira, a las mises les decían, de doce a doce y cuarto maquillaje, de doce y cuarto a una caminan para acá, de aquí se van al, las tenían muy, muy así, entonces imposible, pero si te ligaste bien ahí, sí, sí, en aquel tiempo, imagínate como modelo, la verdad yo siempre hice mucho ejercicio, el cuerpo, todo, y si éramos como que, wow, que chido, y de ahí, que lástima de las mises, fue un éxito, la noche mexicana, fue un éxito, la noche mexicana de Miss Universo, que Luis dijo, wey, y por qué no, verdad, a ver, sacó a los más, dijo, a ver, tú, 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 armó el grupo con ocho, y Raúl Velasco, se dio cuenta que fue un éxito, y dijo, oye, ¿por qué no vienen al programa? Porque estuvo muy bien, órale, hacer todo el performance, pero ya nada más ocho, y ahí estaba, dice Fernanda, ahí nace Garibaldi, y de ahí, por ejemplo, Luisa Hernanda, Pati, todas ellas, habían ido a castear para Timbiriche, ellas habían llegado a castear para Timbiriche, y como, como entró en aquel tiempo, no sé si Vivi, o no me acuerdo quién, entonces Luis dijo, pues a ver, meto a ellas, y las metieron a Garibaldi, y nosotros éramos modelos, yo me acuerdo que cuando me hablaron, les hacía falta uno, y le hablaba Javier Ortiz, vivía en Chiluca, digo, allá en Salla Vedra, le digo, vente ahorita, güey, para un grupo que no sé qué, no, güey, estoy bien lejos, vente ahorita, descuélgate, porque, y se vino de volada, llegó, se lo presenté a Luis de Llano, a Mario La Fontaine, faltaba uno, dijeron, ya se queda, y así nació Garibaldi, por eso, ese mito de que no cantábamos, la música ya existía, sí, ya existía, la primera música de Garibaldi, la hizo, la hicieron en España, y se la dieron a Luis, a ver qué se le ocurría, y se le ocurrió este gran concepto, y ya después, o sea, la música mexicana la hicieron en España, en España, qué chistoso, y fíjate, quien cantaba, por ejemplo, uno de los que cantaba, en ese medley españoles, era Chao, Chao, por ejemplo, él lo grababa, y nosotros hacíamos como que cantábamos, y ya después, nos mimetizamos tanto, y nos aprendimos tanto, que lo empezamos a hacer en vivo, a cantar, claro, tú en ese momento, eras modelo, tú cantabas o no, yo no cantaba, pero no cantas, y yo dije, claro, me dijo, bailas, claro que bailo, bailabas y bailabas, no era profesional, y yo dije que sí, pero no es lo mismo bailar que cantar, cantar, tienes que sacar la voz, pero no te hiciste nervioso, así de puta, sí, sí, obviamente, obviamente, pero oportunadamente, las chavas cantaban muy bonito y todo, y ahora, la música ya estaba hecha, entonces tampoco se necesitaba cantar, estaba hecho todo, ¿les dieron clases de playback? después, no, clases de playback, no, pero después, ¿les dieron clases de canto? sí, clases de canto, clases de bailo, ya se empezó a ser más profesional, y llegó un momento en que Luis dijo, hay que cantar en vivo, ¿al cuánto tiempo del principio? pues yo creo que como un año después, estuvimos haciendo shows y todo con playback, porque en aquel tiempo se usaba, todos los grupos se usaban eso, el playback, no había músicos, eran grupos así que se hacían, esa es la realidad, algún día, no sé si fue con ustedes o no, con Fresas con Crema, que decían que Pandora les grababa las canciones, ¿no era con ustedes? no, creo que Pandora sí les grababa a un grupo, no sé qué, creo que a Fresas, sí, puede ser, puede ser, pero no ustedes, ustedes eran las de Chao, no, lo nuestro era españoles, ok, era de hecho, era vamos a darle señorita, aprende la nueva danza, y era con la Z, y entonces eran con, y así era, y así nació, y cuando les dicen, van a cantar, no se murieron, no, dijimos va, qué padre, y te voy a decir una cosa, llegamos a cantar también, así como te digo, que no cantamos, te puedo decir que llegamos a cantar también, que cuando estuvimos por ejemplo, en la Feria Sevilla 92, España 92, Garibaldi fue el único grupo, que representó a México, hicimos dos, Plaza Sony, para cerca de 50 mil personas, dos, fuimos el único grupo internacional, que se presentó, y ahí están los videos, no había tantos videos, ni tantas redes como ahora, y te voy a decir otra cosa, nadie va a Viña del Mar, haciendo playback, claro, con eso te das cuenta, y dices a ver, Viña del Mar, Rey de Marruecos, Sevilla 92, es que hubo unas cosas importantes, de Garibaldi aquí, para que todo el mundo lo ubique, porque Garibaldi creo yo, que fue muy aplaudido, y muy rechiflado también, o sea, y rechiflado, me refiero, solo creo yo, solo por ese detalle, de que si cantaban o no cantaban, porque realmente, fueron muy exitosos, o sea, vendieron más de tres millones, de copias de discos, imagínense, tú crees que nos importaba, que nos criticaran, todos los días trabajábamos, giras por todo Latinoamérica, por España, y la gente, es que no cantan, y a ver, íbamos a Viña del Mar, yo tengo dos gaviotas de plata, que hay cantantes, grandes cantantes, mexicanos, que no la tienen, entonces, fuimos, cantamos, no éramos las grandes voces, pero la gente, se volvía loca con Garibaldi, el rey de Marruecos, mandó llevar nuestro director artístico, para que montara, la música de Garibaldi, con la orquesta sinfónica real, de Marruecos, entonces, tú imagínate, llegar a cantarle al rey de Marruecos, con la orquesta sinfónica real, banana, que te la pongo, la bolita, este, la cucaracha, con la orquesta sinfónica, de Marruecos, eso obviamente, no hay, no hay video, porque, porque era una fiesta privada, pero esas son las cosas, y las experimento, entonces, ay, es que no cantan, con tres millones de copias vendidas, con discos de oro, discos de diamante, discos de, fue una locura Garibaldi, en realidad, en realidad también, hay algo que es muy, muy cierto, o sea, y es que en esa época, era muy normal el playback, o sea, yo viví toda esa época, y había muy pocos grupos que cantaban, Flansky era un grupo que cantaba, Pandora era un grupo que cantaba, pero la mayoría de los grupos, hacían playback, en la tele, siempre todo era playback, la mayoría, oye, ¿cómo fue lo del rey? cuéntame, porque me llama la atención, ¿cómo se llega a un castillo o tal? Digo, por si algún día me invitan. Sí, para que estés preparado. Fíjate que, nos invitó, el hijo de Pedro Vargas, Alejandro Vargas, que en paz descanse, él era un promotor artístico, y él era muy amigo, de los hijos del rey, y el rey le gustaba mucho, la música mexicana, porque tiene mucha influencia, africana, africana, pero más que africana, está muy cerca de España, y también está Tenerife, muy cerca de ahí, entonces a él le gustaba todo eso, y cuando escuchó nuestra música en España, dijo, quiero que traigan este grupo, pues contacten a Alejandro Vargas, y él nos contacta acá, nos lleva, y era como, o sea, fuimos, y era algo raro, Marruecos, este, habíamos ido a España, habíamos ido, incluso Alemania, en España fue una locura, en España fue una locura también, o sea, en España Garibaldi fue una locura, en España, nosotros vivimos, llegamos a vivir en España, hicimos un programa de televisión en España, cada verano, convertimos Borne, con, o sea, el nivel de Garibaldi en aquel tiempo fue impresionante, nada más que no había redes, y este, nos manda a traer, y se vuelve loco, imagínate, estamos cantando, y de repente se para el rey, y le pide las batacas, a nuestro percusionista, y nosotros cantando así, y nos decían, sigan, sigan, seguimos cantando, y el rey empieza, imagínate, el rey de Marruecos, tocando las percusiones, y tocando ahí, y nosotros pues entre, tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena, y el rey tocando, no sabías cómo reaccionó, fue una de las experiencias muy padres, ¿se quedaron en el castillo? Sí, claro, nos dieron, además no tenía uno, tenía, no son castillos, son palacios, el palacio, tiene en cada una de las ciudades, en Casablanca, en Marrakech, en todos lados, tiene, ahora imagínate, llegas al aeropuerto, y ves una foto enorme del rey, con sus dos hijos, el rey ya murió, y su hijo es, es Smith C.D. y Muley Rashid, eran dos de sus hijos, y tenía varias princesas, por cierto, yo salí con una de ellas, ¿princesas eran las hijas? Con la princesa Lala, ¿en serio? Sí, pero, pero allá la mujer no, ¡Pinche príncipe! Te voy a decir por qué, ¡qué buena onda! Lo que pasa es que Pilar, eh, 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 Muley Rashid, que es el hijo, el segundo hijo, se enamoró de Pilar, de Pilar Montenegro, no me digas, y yo me hice muy amigo de él, entonces decía, oiga, mando por ustedes, mandaba por Pilar y por mí, Pilar no quería ir, se andó con Pilar, sí, Pilar no quería ir sola, y me decía, enano, acompáñame, y le digo, va, y nos íbamos los dos, y llegábamos al, al palacio, al palacio de los príncipes, porque también tienen sus palacios, como reyes, íbamos además, ya sabes, en el Royal Air Morocco, Airlines, ya sabes, y este, y andábamos ahí con ellos, y yo salía con la princesa, y ella con, y Pilar con, con el rey, digo, con el príncipe, y si es distinto el trato con la princesa, o es lo mismo, es lo mismo, pero, ya en la intimidad es lo mismo, el beso es igual, todo es igual, pero yo me imagino, bueno, me imagino que evidentemente en el palacio, entonces como la princesa tal, y muchísima servidumbre, bueno, así me lo imagino, así es, así es, me lo imagino como en las películas, porque no es tarde, pero mira, íbamos a un antro, por ejemplo, y tenía que entrar, entra por, entra el, Mulay Rashid, o Smith C.D., Smith C.D. era el hijo mayor, que hoy es rey, él hoy es rey, y llegamos al antro, entraba él, y luego el hermano, y entraban los hombres, y luego las mujeres, las mujeres siempre, siempre van, van atrás, sí, fue él, ¿y se textéan todavía son amigos? No, fíjate que no, pero yo he querido, este, contactarlos, a mí me tocó, por ejemplo, ir a la, la mezquita más, más grande del mundo, que está ahí en, creo que es Casablanca, está sobre el mar, la estaban construyendo, y a nosotros nos dieron la oportunidad, de ir a conocerla antes de que se, de hecho está enterrado ahí el rey, y además a las chicas, le regalaron unos cinturones de oro, que todos, se acuerdan que se hizo mucho, le regalaron unos cinturones de oro, con unas piedras a las chavas, en unas cajas divinas, a las chavas de Garibaldi, sí, y a los hombres nos regalaron unas, una cartera con una pluma, y con unas mancuernillas, Special Made, para el rey, H2, que era Hassan II, o sea, no nada más por el oro, sino porque eran hechas especial, para el rey, y en uno de los palacios, un día nos llevaron, y tenía yo creo que, 120, 150 autos, pero te estoy hablando de Ferraris, Lamborghinis, Bentley, Rolls Royce, todos hechos especiales para él, con los botones de H2, no de agua, sino Hassan II, en oro, con los, o sea, todos los coches especiales para ellos, era una cosa, y además te decía, que llegas y ves la foto del rey y los príncipes, y todos los billetes traen la foto de ellos, entonces te imaginas estar platicando con él, y yo estar viendo los dirhams, y ver la foto, o sea, tu foto aquí, cabrón, de cuando íbamos a tomar algo, a comprar algo, y yo, o sea, tenerte aquí, cabrón, fírmamelo, tengo una foto donde estoy con Mulay Rashid, donde estaban los dos abrazados así, con unas camisas Versace, que se usaban en ese tiempo, así una foto con, y atrás un Rolls Royce, creo que estaban los dos así, nos íbamos a ir de antro, y son parte de las experiencias e historias, oye, ¿qué comían? ¿Qué les daban, les daban cerdos en las elgas? No, no, te dan, pero así, una cantidad, no tienes una idea de cómo te tratan, es de verdad demasiado, es mucha pulencia, esta si es como, es demasiado pulencia, es demasiado, demasiado, en alfombras, en esto, en casas, en, y sales de ahí, y hay una pobreza tremenda, extrema, y eso es fuertísimo, es muy fuerte, porque sales de ahí, y ves a la gente, y además, veían, andabas con ellos, y el rey, o, o la gente, era con el rey así, le besaban la mano, y lo, y era de, entonces, nosotros llegábamos, y, no le voy a besar la mano al rey, güey, o sea, ¿cuál es el protocolo, qué es lo que se debe de hacer? ¿Qué debemos de hacer nosotros? ¿Qué debemos de hacer? Por ejemplo, nosotros le llevamos un, un, un jorongo, este, pirograbado, no sé si se diga pirograbado, con, este, con una, este, algo muy bonito que, que le llevamos, y se lo entregamos ahí, y Charlie y yo empezamos, que se lo ponga, 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 ya, y todo, así, ¿cómo, cariño? Espérate, es el rey, pero nosotros éramos muy irreverentes, y eso le gustaba a él, Charlie y yo éramos muy irreverentes, y nos reíamos, y nos burlábamos, y nos decían, no le canten a las mujeres, pues lo primero que hacíamos era ir a subirnos, donde estaban las mujeres, se volvían locas, o sea, el rey se sentaba, se sentaba en su trono, literal, y había un biombo atrás de él, que dividía a los hombres del lado derecho, y las mujeres del lado izquierdo, y a nosotros nos decían, no le cantes a las mujeres, las mujeres no existen, no les cantes, porque es una parte de respeto, entonces imagínate, estás acostumbrado a ir a cantar, y de repente no le cantes a las mujeres, nada más, el único que existe es el rey, y tú, cantándole al rey, y no fuimos una, fuimos como seis veces, a Marruecos, el rey, éramos su, y un día fuimos, y nos dijeron, oigan, pues que se tienen que quedar todavía, y las seis veces seguías con la princesa, no, no era, sí, sí, entiendo, entonces, eso es parte de las experiencias, para que veas, de lo que, Garibaldi fue una locura, me estás fichando, que chico, yo ya voy así, Garibaldi fue una locura, y sí, y sí, yo creo que es un parte de agua, completamente, el parte de agua es más importante de tu carrera, o no, sí, porque ahí, ahí es donde yo empiezo, gracias a Garibaldi, a la oportunidad que me da Luis De Llano, que lo adoro, yo era el único que lo confrontaba, y me peleaba con él, y era su, pero yo le aprendí mucho a Luis, lo adoré, pero yo era el único que le decía, a ver, cuentas, a ver, por qué nos das esto, y por qué esto, y me, Luis me corrió de Garibaldi, no sé cuántas veces, me corría cada rato, porque yo era, yo siempre fui muy rebelde, con mi papá, no te digo que me fui de la casa, y con Luis yo decía, a ver, no me importa, a ver, muy líder, muy tal, y muy confrontativo, y fue una locura Garibaldi, hicieron película, o sea, fue la cantidad de discos, tal, la película hasta la fecha, donde quedó la bolita, la siguen pasando, y sigue teniendo, o sea, y alguna vez te dio, porque luego hubo como una época, así como de que, ay, como que ninguneaban a Garibaldi, algún día te dio pena, ser de Garibaldi, o al contrario, no pena, pero si llegó un momento, ya al final, que yo dije, un día estábamos en el festival Acapulco, que hacía en paz descanse, el señor este, Raúl Velasco, y estábamos, y dije, híjole, ya tengo veintitantos años, no puedo seguir cantando la bolita, toda mi vida, o sea, tengo que seguir, yo tomé la decisión de salir del grupo, y empezar como empresario, puse un macro videocentro, que era como blockbuster, en aquel tiempo, no sé si te acuerdas, que Garibaldi era la imagen, de videocentro, ajá, si me acuerdo, nos contrataron, el mundo es una esfera, que se mueve, al ritmo de, y éramos, la imagen de videocentro, y como tenía yo ese contacto, puse un videocentro, al ser ustedes galanes, el rollo de la ropa, que era todo el rollo, del traje de charro, pero con poca ropa, y las mujeres, pues evidentemente, era booby, este abdomen, piernas, no había mucha fiesta, mucha cercanía, de que, ay, quiero estar con los Garibaldi, o sea, mucho sexo, o gente que quisiera tener sexo con ustedes, o que dijeran, quiero estar con una Garibaldi, o quiero estar con un Garibaldi, fíjate que, gracias a que, se hicieron parejas muy rápido, ajá, Javier con Pati, Charlie con Pilar, este, y yo con Luisa Fernanda, nunca se dio eso, entonces, íbamos, trabajábamos, y como trabajábamos tanto, era, llegabas, y al otro día, te ibas a un avión privado, te ibas al primer vuelo, porque tenías que llegar a, a San Juan de las Tunas, y de ahí tenías que volar, y eran, hacíamos giras tan absurdas, de San Juan de las Tunas, a España, y de España, otra vez a Toluca, y de Toluca, entonces, eran unas madrices, las que nos parábamos, todos los días trabajábamos, entonces, no te daba tiempo de la fiesta, ganaron bien, porque ustedes estaban más grandes, porque, los Timbiriches, y tal, mucha gente se queja, de que no ganó, ustedes estaban más grandes, si ganaron, ganamos bien, porque trabajamos mucho, pero no ganamos, lo correcto, ok, o sea, si nos fue muy bien, porque trabajábamos mucho, comerciales, giras, esto, todo, entonces, se iba acumulando, pero, pero si te das cuenta, que no ganábamos, lo que nos correspondía, hay algo que te hayas comprado, con lo que ganas en Garibaldi, que todavía tengas hoy, seguramente, si, tengo, es más, yo tengo todavía botas, zapatos, ropa, que me compré en aquel tiempo, y que sigo usando, ¿en serio? sí, sí, por supuesto, pero te compras un departamento, o algo así, compré coche, compré seguramente, departamento, pero después lo vendí, entonces, o sea, que todavía lo tenga, no, porque pues vas como, claro, vas evolucionando, oye, entonces, bueno, te casas con Luisa Fernanda, si te casaste, ¿no? nos casamos, fíjate, teníamos ocho años juntos, ocho años juntos, nos casamos, y el mes nos divorciamos, ¿al mes? sí, duramos un mes, ocho años juntos, y un mes casados, ¿y por qué? porque, la neta, porque hubo infidelidades, hubo infidelidades, se había dicho en algún momento, que Alexis allá, le estaba metido en este asunto, fue real, o no, porque después fue tu socio, fíjate nada más, lo que es la verdad, mira, hubo infidelidades, sí, no de mi parte, hay que, y eso lo digo, yo siempre he sido una persona muy leal, muy leal, cuando tengo novia, o tengo pareja, soy súper leal, y por eso a mí nunca me van a sacar, me van a sacar ese tipo de cosas, de que traigo yo otras movidas, ni nada, y no me gusta la fiesta, no me gusta el reventón, nunca me van a ver en eso, y, fíjate, cuando nos íbamos a casar, ya desde, Luisa Fernanda estaba haciendo, ya vivíamos juntos, Luisa Fernanda, estaba haciendo una obra de teatro con Alexis, y Alexis acababa de divorciar, creo que de Carla Álvarez, y andaba muy mal, andaba muy deprimido, y quien fue, quien lo cuidó, y lo todo, como eran compañeros, fue Luisa Fernanda, eran compañeros, y ahí empecé a ver cosas que no me gustaron, muy raras, pero Alexis estaba, estaba en su onda de, estaba lastimado, estaba mal, o sea, él andaba en otra onda, esa es la realidad, y empezaron a pasar cosas, y ya después me enteré, que incluso en mi boda, ya en mi boda, este, se había dado, o se daba la infidelidad, y ya, le dije, ¿sabes qué? O sea, hasta aquí, de hecho, le dije, tú mete la demanda, hay varios, este, temas, por los que puedes meter una demanda, un divorcio obligatorio, después de un mes, porque si no tienes que esperar un año, que es ludopatía, que es el juego, alcoholismo, droga, diferentes causas, le dije, tienes dos opciones, tú mete la denuncia, donde digas, porque a mí me gusta mucho el juego, no al grado de ludopatía, por supuesto, y vamos a divorciarnos, y ahí lo paramos, o, la meto yo, donde diga, lo que está pasando, eso ya tiene, digo, ya tiene veintitantos años, digo, ya, hoy lo puedo platicar, y yo sabía que andaba con Alexis, o que, que salía con Alexis, este, y un día, yo le dije, oye, ya párale, ya basta, porque no me gusta esto, él es un divorciado, y tú, tú te acabas de casar, y no me gusta esto, yo andaba, yo trabajaba en Ocley, los lentes Ocley, me tuve que ir a Cancún, le dije, resuelve tu tema, y cuando regrese, me dices, qué decidiste, y cuando regreso, de Cancún, llego y veo una mudanza, en la casa que nos acabamos de poner, con regalos, y estaba subiendo todo, 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 y así, bueno, ya lo pensé, tienes razón, ahí te ves, yo así de, o sea, entro, el único que me dejó fue la cama, se llevó todos los regalos, que nos dieron de boda, y todo, y se fue, tomó la decisión de irse, y después, cuando siguió andando con él, cuando yo me hago, el tiempo pasa, y yo empiezo a andar, con otra persona, y ella con, y un día nos reunimos los Garibaldi a cenar, llegamos a cenar, a esa cena, y ella ya estaba con él, Charlie iba con su pareja, yo iba con Bárbara, las parejas, ella con Alexis, o con otra mujer, ella con Alexis, porque siguieron de pareja, y de ahí nace, en una cena, nace lo de solo para mujeres, o sea, pero espérame, espérame, primero, cuando se va la mudanza, todo el rollo, te deprimiste mucho, uff, yo creo, esa vez, y la vez también, que me separé de la mamá de mi hijo, yo creo que son las veces, que más fuerte me ha pegado, te voy a decir, ¿por qué? porque eres un cuate muy leal, o así, y lo estoy leyendo, entonces eres un cuate muy leal, entonces como una persona leal, cuando siente una deslealtad, enfrente de los dolores más duros, y por el ego de hombre, o sea, yo decía, ¿cómo? ¿qué va? o sea, ¿cómo? me acabo de casar, me está dejando, y era, no era tanto, porque llevamos ocho años juntos, no era tanto el amor, sino era, el qué va a pasar, qué decepción, el ego que le digo a todo el mundo, o sea, qué le voy a decir, me están dejando, y me están poniendo el cuerpo, ¿cómo? me están poniendo el cuerpo, era muy fuerte, y eso era, para mí fue, fue una depresión, que me duró muy corto, porque de inmediato conocí, conocí a Bárbara, y eso me ayudó a salir adelante, pregunta, ¿hablaste con Alexis? fíjate, Alexis y yo estábamos haciendo confidente secundaria, estábamos en la misma novela, y yo lo veía ahí, y él un día quiso hablar, llegó y me dijo, oye, puedo hablar contigo, le dije, no tienes nada que hablar, le dije, mi tema no es contigo, yo no tengo nada que hablar contigo, seguimos trabajando, él era el protagonista, yo era ahí como, tenía un papel secundario extra, y le dije, yo no tengo nada que hablar contigo, no tienes conmigo que hablar nada. ¿Y así lo sentías real? Sí, porque dije, él no, yo sabía que había venido de allá, porque él andaba en otro tema, y yo no tenía nada que hablar con él, yo, ¿por qué tenía que hablar con él? no era mi amigo, no tenía que darme explicaciones de nada, después nos hicimos muy amigos, y yo te puedo decir que es uno de mis mejores amigos, hicimos tal amistad, tal sociedad, es un cuate también leal, trabajador, honesto, andaba él muy mal, emocionalmente, en ese momento y todo, y se dieron las cosas, y punto, tampoco culpo a Luisa, porque ella estaba viviendo en ese momento, y también eso buscó, y ese era su momento y su realidad, no es que haya sido la mala, sino que ella buscó también su momento, lo único que digo es, ¿para qué te casaste? ok, ¿para qué nos casamos? ¿para qué me hiciste gastar? ¿para qué me hiciste toda la parafernalia? porque mi boda en aquel tiempo, fue una de las bodas, estuvieron los temerarios, el Buki, Mijares y Lucero, estuvo, Verónica Castro fue nuestra madrina, fue una de las bodas más, pedorras de ese momento, ¿para qué? ¿para qué? si ya sabías en lo que andaba, es lo único que le recrimo, porque es válido buscar la felicidad, por otro lado, lo que no se vale, es la mentira y el engaño, y si me sentí decepcionado, pero después, yo decía, ¿por qué a mí? y cuando conozco a Bárbara, dije, hoy entiendo por qué a mí, gracias a Dios, te agradezco Dios, porque, hoy me pones en mi camino, ¿cómo conociste a Bárbara? la conocí en un antro, en el Magic, ¿te acuerdas del Magic, allá en el toreo? obvio, ahí, ella, este, había estado en un evento, ahí, como modelo, como decano, algo así, la conocí, muy chiquitita, y este, y me encantó, estaba preciosa, divina, y, y empecé a salir con ella, empecé a salir con ella, tú le llevabas como 10 años, como 10 años, 10 años, exactamente, este, y, y después entendí, el por qué, Dios, me había dicho, ya aquí no, esto sigue, ¿fuiste muy feliz con Bárbara? sí, el poco tiempo que duró, sí, yo sí te puedo decir, yo sí fui feliz, este, sin embargo, para mí fue un poco, para los dos, porque, fui, me convertí, en su manager, me convertí en su papá, porque ella tenía un problema, muy grave con su papá, vivía sola, había tenido problemas, de, de, de estar con él, este, ella quería ser actriz, tenía muchas cosas, entonces, me convierto en su novio, en su papá, la terminé de educar, prácticamente, porque yo, le llevaba 10 años, yo ya tenía una carrera, ya tenía, un background, tenía muchas cosas, yo ya en aquel tiempo, ya era, Sergio Mayer, ya traía, este, mi carrera, todo, y cuando me dijo que quería ser actriz, le dije, claro que sí, claro que sí, porque ella, estaba haciendo cositas ahí, de modelaje, y de, como decán y todo, y, entonces, la, la apoyo, y la meto, la meto a Televisa, la, la, tenía, usaba lentes, la operamos de los ojos, le pusimos frenos, este, mucho, un cambio radical, definición, era un brillante, que necesitaban pulir, la metimos a clase de inglés, a clases en Televisa, con Sergio Jiménez, y, y, la maestra Barraza, y Jiménez me dijo, no, mi hijito, no, yo no, yo no doy, clases alumnos, este, yo doy, porque Sergio, estar con Sergio Jiménez era, los que estábamos ahí con él, era solamente los protagonistas, los tops, en aquel momento, con el dije, tocayo, escúchala, hazle una prueba, no, tocayito, me dijo, lo voy a hacer por ti, por el cariño que te tengo, pero, yo no doy clases, ok, la escuchó, le hizo un casting, él y la maestra Adriana Barraza se dijeron, por supuesto, y la aceptaron, en el curso, de ese nivel, que, que fue, perdón, dime, y luego se fue con Luis De Llano, la metí también ahí, con Luis De Llano, en lo que era conceptos, hay que tomar clases ahí, y luego yo me voy a TV Azteca, me voy como director artístico, con Elisa Salinas, tú organizaste el Cefac, no, esta nueva escuela, esta escuela, lo que es el CEA, de TV Azteca, de formación artística, que es el Cefac, de TV Azteca, y tú eres director ahí, director artístico, yo me fui con Elisa Salinas, Azteca Digital, soy director artístico, creamos el Cefac, pregunta, ¿qué tal yo estoy haciendo? Pregunta, ¿por qué, por qué te fuiste a TV Azteca, si ya te estaba yendo también en Televisa? Me estaba yendo bien en Televisa, pero no tan bien, como me iba a ir en Azteca, entonces, una cosa es ser actor, y otra cosa es ser director, y director artístico, en TV Azteca, Elisa me da carta abierta, para contratar Elisa Salinas, que además hoy es mi comadre, porque es la madrina de Sergio, y me dice, tú encárgate de las contrataciones, de traer a los actores, yo era el que contrataba, todos los artistas que se fueron de Televisa Azteca, en ese momento, yo los contrataba, y me dio carta abierta, y me dio chequera abierta, Edith González, la contratación, te hablo de contratos, Edith González, en aquel tiempo, a Eduardo Capetillo, a Vivi Gaitán, yo les ofrecí un contrato, que yo me temblaba, cuando yo decía, y Capetillo me dijo, perdón Mayer, no nos podemos ir, yo soy muy leal a Televisa, el señor Azcarga, nos quiere mucho, y yo decía, aquí está el cheque, conoce, que eran más de seis ceros, por novela, y me dijo que no, o sea, yo era el que hacía las negociaciones, y cuando Lisa me dice, hay que hacer, una escuela de formación, órale, empiezo a armar, busco a los maestros, empiezo a armar, quienes van a participar, y todo, y en esas, en esa primer generación, me llevo a Bárbara, me la jalé de Televisa Azteca también, oye, y cuando se embarazan, ¿cuánto tiempo estar juntos? Uy, ya llevamos como un año o dos, yo creo, porque, querían tener un niño, lo estuvimos buscando, lo estuvimos buscando, y no pegaba, no pegaba, no pegaba, y de repente, sale la oportunidad, de que Argos iba a hacer la novela, y ella hizo su, la primera novela que hizo, es En Busca del Corazón, con Annette Michelle, y Jorge Luis Pila, y salió en un personaje chiquito, y seguía en clases, y de repente, sale la oportunidad, de que hiciera, Mirada de Mujer, en Mirada de Mujer, la, la mandamos a hacer el casting, hace el casting, por supuesto que se queda, porque es muy talentosa, y ahí se, y ahí es donde decimos, bueno, ya no, ya hay que, porque empieza con la novela, y era un protagónico, o sea, ya no vamos a seguir intentando, tener hijos, y empieza, y el personaje era una, una bulímica, el personaje era una, una chavita, que era bulímica, y que tenía problemas de ansiedad, y tenía que estar flaquita, delgada y todo, y de repente, en la plena novela, pega acá, y sale embarazada, y de repente me habla, estaba yo haciendo un programa, que se llama Danza en el 7 con Caló, que también me llevé a Caló, a Televisa, a TV Azteca, estaba yo produciendo, y me habla, me dice, oye, fui al doctor, ¿qué crees? ya, yo, qué padre, la novela, puta, hablar con el Picmenio Ibarra, y hablar con los productores, y con Elisa, y todo, tuvieron que cambiar la historia, entonces, tuvieron que cambiar la historia, y poner, que el personaje, sufría una violación, entonces, se supone que la violan, y queda embarazada, entonces, cambian toda la historia, de Mirada de Mujer, que Sergio, Sergio nace, en Mirada de Mujer, hace 23 años, y ahí, de hecho, están en la novela, termina la novela, y nace Sergio, entonces, este, esa, esa historia es, digo, casi nadie la sabe, wow, y cuando se separan, tú ya no te casaste con ella, por la iglesia, porque te habías quedado por la iglesia, con Luisa Fernanda, me imagino, pero yo no te, no, no es porque no me haya casado, no, yo, el tema, Barbie y yo vivimos juntos, mucho tiempo, este, nace Sergio, empezamos, ella sigue trabajando, después sale Azul Tequila, la novela Azul Tequila, en lo que ella hace la novela, yo me quedo con Sergio, que era muy chiquito, yo lo cuidaba, me lo llevaba a la oficina, y lo ponía ahí, su bambineto, yo en la oficina, y él, eres muy papá, muy, 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 así me parece, siempre he sido, súper, súper, papá, al principio me dijiste, que tu papá, pues, iba y regresaba al trabajo, y que, no lo veían mucho, sentiste de repente, ausencia de tu papá, cuando eras chico, o sea, te dolió, eso es algo que te ha dado, no, fíjate que no, al contrario, porque, el tiempo que estaba con nosotros, lo aprovechábamos mucho, ok, siempre estaba trabajando, y donde llegué, íbamos a algún lugar, y se quedaba dormido, yo decía, papá, y como mi padre, hay millones de mexicanos, que sacan así a sus familias, oye, y entonces, cuando nace Sergio, pues, tú estuviste muy presente, sí, y de hecho, Bárbara no quería hacer azul tequila, y dijo, no, acaba de nacer mi hijo, yo quiero estar con él, y lloraba, y le dije a Bárbara, esa producción la hizo, Humberto Zurita, y Cristian Bach, que en paz descanse, y le dije, es tu primer protagónico, eres tú la protagonista, tú eres azul, tienes que hacer la novela, no, es que no quiero mi hijo, yo te voy a ayudar, yo te lo voy a llevar, porque se hizo en Guadalajara, se hizo en tequila, yo te lo llevo, no te preocupes, entonces dijo, órale va, y hizo esa novela, pero ella no quería hacer la novela, porque quería estar con Sergio, y cuando se separan, Sergio se queda viviendo con ella, sí, y cómo fue tu relación con ella, y con Sergio, muy buena, porque yo nunca me separé, yo nunca dejé de ver un día a Sergio, todos los días lo veía, ella se fue a vivir allá por el Ajusco, y yo fui y compré un departamento, ahí por Jardines de la Montaña, camino a la Ajusco, me quedaba a 10 minutos, iba por él a la escuela, cuando se fue ella a vivir a Miami, a hacer una novela, me fui unos días a Miami, me quedaba allá, lo llevaba a la escuela, yo nunca dejé de ver más de 2, 3 días a Sergio, jamás en mi vida, siempre peleé por él, y permití que estuviera con ella, pero ella siempre, afortunadamente siempre tuvo mucho trabajo, y eso me permitió que como él tenía trabajo, nunca peleé por quitárselo, porque no era mi intención, ni mucho menos, pero ella siempre estaba trabajando, entonces Sergio prácticamente estuvo conmigo, esa es la realidad, siempre estuvo mucho conmigo, porque ella o se iba a Perú, o se iba a Miami, se iba aquí, se iba allá, y siempre estaba trabajando, y yo iba por Sergio, y se quedaba conmigo. ¿Y cómo se relaciona ahora con Sergio? Fíjate que está un poco distanciada, está un poco distanciada, porque él es muy libre, él ha tomado sus decisiones, lo he respetado mucho, me he mantenido al margen, yo quería ayudarlo, apoyarlo mucho en su carrera, y él tomó la decisión de irse por su, yo soy muy de disciplina, por todo lo que te acabo de decir, vengo de una disciplina de trabajo, de constancia, si bien no tenía yo los estudios, ni profesionales, ni mucho menos para llegar a donde he llegado, pero la tenacidad y el creer en mí, es lo que me ha llevado a donde estoy, porque yo no tuve escuelas, maestros, ni de inglés, ni de canto, ni de baile, ni de actuación, ni de nada, todo ha sido lírico, y todo ha sido de esfuerzo, y de trabajar. Sí, eres licenciado en administración de empresas, soy licenciado en administración de empresas, o sea, si acabaste al final de la carrera. He regresado de la Universidad Iberoamericana, de una de las mejores universidades de México, y gracias al esfuerzo de mi padre, y en aquel tiempo era la más cara, estar en la Ibero, en aquel tiempo era la universidad más cara que había en México, y soy licenciado en administración, tengo mi título, y eso lo terminé para decirle a mi padre, gracias, y aquí está. Y eso poca gente lo sabe también, que soy licenciado en administración de empresas. Oye, y entonces me dice, entonces, bueno, no está tan cercana ahorita la relación con Sergio, digo, tuvo toda la situación del bebé, de esta niña Natalia, de la... Yo siempre le dije, independientemente que tengas buena o mala relación con su mamá, tu hijo es tu hija. Le dije, y ese es el ejemplo que yo te di. Le dije, yo, aunque tu mamá y yo no nos separamos, nunca te dejé de ver, y tienes que luchar por tu hija. Nada más que él tenía 17 años, Sergio, 17 años, entonces, le costaba mucho trabajo, estaba muy mal, emocionalmente, psicológicamente, andaba en otras ondas, hoy está muy estable, muy tranquilo, tiene una pareja divina, Arlette, que lleva 5 años viviendo con ella, y me gusta que Sergio haya salido adelante sin mi apoyo, él nunca quiso, nunca le gustó mi disciplina, yo era de, levántate, ve al ejercicio, ve aquí, esto, y estas generaciones son, sin faltarles al respeto, son más, más huevones, son más, más dejados, menos, menos comprometidos, viven más la vida, a nosotros nos educaron, de que si no, si no trabajas, tienes que trabajar, para que en un futuro, llegara a ser, y hoy los jóvenes viven el momento, y el ejemplo más claro, me llegó, y lo entendí, cuando Sergio me dijo, me quiero ir a Islandia, y me quiero ir a Europa, y me quiero ir a mi cumpleaños, hace como 4 años, y yo, ah, que bien, y cómo te vas a ir, ah, pues ya, ya compré mi boleto, y trae, tengo 150 dólares, y yo, te vas a ir con 150 dólares a Europa, que te pasa, le dije, cuando regreses, no sé, después veo, de dónde saco para regresar, y cómo te vas a ir así, porque nosotros no pensamos así, yo llevo toda mi vida trabajando, para tener un ingreso, para poderme ir a Europa, en algún momento con mi mujer, y tú, te quieres ir con 150 dólares, si, se fue, mandaba fotos, en los lugares más hermosos, que puede haber, subía fotos, se hizo, aprendió él a estar solo, a vivir, a trabajar, se ponía a tocar guitarra en la calle, y de repente, a los 2, 3 meses, dijo, ya voy para allá, regresó, y dije, guau, qué ejemplo de vida, me acaba de dar mi hijo, yo estoy trabajando toda mi vida, para poder ir, para ver cuándo puedo ir, fíjate la cosa más estúpida, y ellos, no tengo, pero quiero vivirlo, ese es el ejemplo, de los jóvenes de hoy, que no está mal, que nosotros quisiéramos, que fueran más comprometidos, porque esa es la educación, que tenemos, pero no quiere decir, que sea lo mejor, entonces yo lo aprendí, aprendí a respetarlo, y dije, papito, me acabas de dar una lección, que ojalá, yo cambiara, yo ya no puedo, porque tengo hijos, tengo compromisos, así como decir, me voy sin trabajar, y me voy un mes, sin tener dinero, y todo, pues no, hoy tengo responsabilidades, pero qué padre, que los jóvenes de hoy, lo puedan hacer, sin responsabilidades, claro, oye, este, hace rato hablabas, de toda la parte, de producción, y como yo te dije, yo te he visto, has producido muchas cosas, pero, qué cosa, lo de Solo para Mujeres, fue en lo cual, cómo nació la idea, pues justo lo que te platicaba, de cuando nos fuimos a cenar, todos los Garibaldi, que íbamos con nuestras parejas, Charlie, fue la primera vez, que viste a Alexis, fue la primera vez, que nos reunimos, los Garibaldi, que iban de pareja, y te digo, que yo iba, cada quien iba con su pareja, y ahí empezamos a hablar, fue la primera vez, te acuerdas, el primer recorte de Televisa, de las exclusividades, que fue hace como 15, 17 años, antes vivías de las exclusividades, y mucha gente, se quedó sin exclusividad, y estaba de moda, la película Full Monty, acababa de estar de moda, y empezamos a hablar de eso, y de repente Alexis dice, deberíamos de hacer algo así, no sé qué, y Charlie también empezó a hablar, y todos, pero Alexis lo veía, como una obra de teatro, yo lo vi, como un espectáculo grande, y todos empezamos a aportar, yo voy a invitar a tal, yo a tal, yo a este, y así, y todos empezamos a hacer, una lluvia de ideas, Charlie, Alexis y yo, empezamos a hacer reuniones, y Charlie siempre ha sido, muy irresponsable, muy huevón, y nunca llegó, nunca llegaba a las reuniones, pero él era parte del concepto, y llegó un momento, que dijimos, güey, gracias, Alexis y yo, le dimos seguimiento, y fíjate, un día me dice Alexis, nos vemos en mi casa, sí, órale, llego a su casa, que ya vivía con Luisa Fernanda, y llego, y veo, mis lámparas, ni cuadro, ni esto, cosas así en la casa, que son las que me había, mi vieja, sí, mi ex vieja, que son los que nos habían regalado, de Navidad, muchos amigos y todo, y fue así de, ponca, y él, pues ya empezamos a ver las cosas, y todo, pero sí fue así, un shock medio fuerte, tienes mucho temple, no, sí, la gente me decía, mis papás, cómo te puedes llevar con Alexis, cómo puedes hacer, le digo, Alexis no tiene nada que ver, y es un gran concepto, y lo vamos a hacer juntos, y lo voy a hacer con él, yo no lo voy a dejar fuera, y al contrario, vamos a hacerlo juntos, y no me interesa, y fue un gran éxito, y fue extraordinario, fue uno de los espectáculos, de mayor éxito, en Latinoamérica, porque fuimos a Latinoamérica, fue un, solo para mujeres, estuvimos en Las Vegas, en Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Miami, en los mejores teatros, de esos lugares, entonces, son casi 10 años, ¿no? que duró, que duró, sí, sí, duró mucho, y en aquel tiempo, no estaba tan abierto, era como, las mujeres llegaban escondidas, las mujeres se, se, llegaban y se tapaban, o sea, era algo prohibido, ¿cómo nos convencieron? porque eran todos estrellas, estaba William Levy, estaba ustedes, evidentemente, había mucha gente, no, fíjate que en el primer show, ¿cómo nos convencieron de, güey, nos vamos a quitar la ropa? Pues eso era, era como, uno, muchos no tenían trabajo, y era una opción de trabajo, y otro, era un reto, otro, el ego del hombre, de decir, puta, sí, arriba de un escenario, nunca, nadie se imaginó el éxito, que iba a ser, nadie, o sea, yo te puedo decir que, que, yo sí lo visualizaba, yo sí traía, fuimos con, con Sia, con Ocesa, para presentarles el proyecto, se asociaron con nosotros, entonces, eso hizo que creciera el proyecto, y empezamos, y desde el primer show, que además, no sabes cómo sufrimos, porque el vestuario no estaba listo, imagínate, estábamos en el, ya estábamos arrancando el primer show, el, el primer número, el segundo número, y faltaban otros diez números, y no había vestuario de tres meses, más, yo tenía atrás, a toda la gente, cosiendo, para terminar, yo salía y les decía, ¿qué pasó con la ropa? y andaba yo, yo no sé cómo no me dio un infarto, y yo, le gritaba a la señora, que se había comprometido a entregar la ropa, y yo decía, bueno, si no repetimos la ropa, y repetimos, no, qué bueno que era de stripper, que era poca ropa, imagínate que hubieran sido Santa Claus, no crees que es poca ropa, no, no era poca ropa, porque sales de vaquero, y es, sales de vaquero, tienes que ponerte el sombrero, el chaleco, esto, las chaparreras, te lo vas a quitar, te quedas sin ropa, pero tienes que salir de policía, es el pantalón de policía, y de policía, no de Poncho Aurelio, pero fíjate, además, por ejemplo, tú escuchas, everybody, y qué piensas, solo para mujeres, entonces, cuando fue un grupo muy exitoso, este, creo que era de encima, Backstreet Boys, y tú escuchas, everybody, y de inmediato, ubica solo para mujeres, se hizo tan famoso, y tan fuerte el show, que, que, que eso es lo que pasó, y la verdad, fue un gran honor, el haber producido, un espectáculo mexicano, que lo hayamos llevado, a lugares tan importantes, a nivel internacional, has estado en cosas, muy icónicas, Garibaldi, y esto, pero también, polémicas, no, o sea, no te preguntaba, en algún momento, como, wey, te vas a quitar la ropa, no sé, tu suegro, de ese momento, nos criticaban, no, yo no tenía suegro, en ese momento, no, era, nos criticaban, decían que nos iba a ir muy mal, que cómo, y que cómo nos íbamos a encuerar, que nos iba a ir esto, había de todo, yo siempre donde he estado, lo acabas de decir, acertadamente, han sido proyectos polémicos, pero exitosos, Garibaldi fue polémico, pero mucho éxito, esto fue exitosísimo, solo para mujeres, fue polemiquísimo, pero exitosísimo, hasta hubo una vez, una, una marcha en Puebla, que las mujeres dijeron, queremos que traigan el show, no nos dieron el permiso, y las mujeres salieron, y se manifestaron, y cerraron las calles principales, en Puebla, y el gobernador, tuvo que darnos el permiso, para presentarnos, imagínate, entraban a Cabildo, en los estados, para darnos el permiso, para presentarnos, Monsiváis, escribió de solo para mujeres, imagínate, el grado del éxito, del fenómeno social, político, y, y, y este, artístico, que fue en ese momento, y fue una época, muy importante, muy bonita, para las mujeres, porque, se, se quitaron el chongo, disfrutaron, sí, algo que tenían todo el derecho, a disfrutar, los hombres, los hombres llevábamos años, yendo a strip clubs, y yendo, y era normal, como una mujer, mi mujer va a ir a ese show, entonces, se organizaban en grupos de mujeres, iban en grupos, se la pasaban bien, hoy en día, pues es normal, pero en aquel tiempo, logramos romper, cuando yo hablo de ese, de que fuimos parte de ese movimiento, y se burlan, es que no entienden, el proceso, social, que vivimos, claro, o sea, de verdad, los cabildos locales, se metían a Cámara de Diputados, a decidir, si nos iban a dar el permiso, de presentarnos o no, quienes decidían, los hombres, no se pueden presentar, no les den el permiso, o sea, te niegan un permiso, para presentarte un espectáculo, porque te quitas la ropa, nos clausuramos, además no se desnudaban, o sea, al principio no, en algún momento, en Nueva York dijimos, que va todo, todo, en serio, y de repente, listo, sí, órale, una, dos, tres, sí, 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 lo hicimos en Nueva York una vez, solo una vez, sí, bueno, pero, no, no, no era el general, no, sí nos quedamos desnudos, de espaldas, ajá, y te veían de espaldas, este, pero igual que en un obra de teatro, o sea, pero de frente, era, te quedabas parado, así tapado, y que va, va, una, dos, tres, pum, pao, o sea, fue un segundo, y como había truenos, rayos, apagones y todo, la que vio, vio, y no había tanto celular, no había tanto nada, ¿nunca les tomaron la foto desnudos a todos? O sea, que saliera, que fuera a publicar, nunca la vimos, oye, y es la época donde más marcado has estado así, no, 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 estaba yo impresionado, era, no, 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 muy, trabajé muchísimo, y algunos, digo, no, no quiero nombres, pues evidentemente para algunos se inyectaban cosas o algo para estar súper mames o no. Pues mira, tanto como inyectar, no, pero si te metes proteínas, cosas, cada quien lleva sus dietas, cada quien llevaba sus, y hay unos que se ponían hormona, otros se podían poner winstrol o diferentes cosas, porque en aquel tiempo eran también de moda, lo usaban también los atletas y todo, era parte del, del proceso. Oye, y nunca hubo, porque las mujeres se volvían locas, yo me acuerdo, además me acuerdo que el día de la inauguración fue una muy buena idea, de que los hombres, si hay un hombre que quería ir, que tenía que ir vestido de mujer, fue padrísimo todo, toda la producción que había alrededor, el concepto, pero, y nunca había chavas que se quedaban con ganas así de, wey, por favor, díganme cuánto, cuánto. Sí, 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 había, siempre se quedaba, fíjate, te voy a confesar algo, cuando se iban, había un olor a sexo, dentro de la sala, en el lugar muy fuerte, qué interesante, nunca hubiera pensado, cuatro mil, cinco mil mujeres gritando por ti, y gritando, y como locas, y estar viendo cuerpos, y esto, o sea, era, era un, era un, un tema muy fuerte, sí, claro, por supuesto, qué interesante, dentro de las reglas, yo siempre les dije, arriba del escenario, son los más sexys, y los más eróticos, abajo del escenario, eres un wey normal, no se lo crean, no se lo crean, porque se van a desubicar, y muchos se desubican, pero por ejemplo, imagínate para mí, yo a los 15, 17 años, yo veía a menudo, a René, a Charlie, a ellos, los veía así como, yo quería ser así, yo quería ser parte de un grupo como ellos, yo los veía en el estadio Azteca, adiós, René, de ti, y me están, yo decía, guau cabrón, y te imaginas, de repente, contratarlos, y que, que dos menudo hayan sido parte de mi show, René y Charlie, digo René y yo, bienvenido René, ahora, yo me acordaba de ti, bienvenido, entonces, fueron parte de mí, decir, guau cabrón, ahora trabajan para mí, estos ídolos, de los 80's, hoy trabajan para mí, Jorge Salinas, grandes artistas que pasaron ahí, dentro de este espectáculo, y muchos de ellos crecieron a partir de solo, Latin Lover nació, lo conocían como Latin Lover luchador, pero la carrera de Latin Lover como, como, como bailarín, como conductor, como, como actor, como todo, nacen solo para mujeres, la vida de Latin Lover es a partir, Poncho de Nigris, a partir de ahí, Poncho de Nigris también se destapa, y se va, o sea, muchos de ellos, nacieron, o, o sus carreras, lo dijo, este, ay, como se llama este, el peloncito, el pelón, Saleta, Valeta, ay, Landeta, ay, Manuel Landeta, Manuel Landeta, él lo ha dicho, mi carrera es una antes y después de solo para mujeres, wow, él lo ha dicho que tiene una carrera impresionante, de obras de teatro, de todo, él lo dijo, lo mejor que me ha pasado en la vida fue solo para mujeres, el mejor negocio que han hecho Alexis, y tú vamos a decir Alexis, pero es el mejor negocio que han hecho, el mejor negocio que hemos hecho, nos fue estupendamente bien, este, y yo le tengo mucho cariño, respeto a Alexis, es mi amigo, mi hermano, pero fíjate que padre, fíjense como la vida, da vueltas, no, había tenido el problema de pareja Alexis, este, y Sergio, y el asunto, de, de, de su mujer, y, y de repente dices, wey, no fue tu culpa, vamos para adelante, voy a hacerlo leal, tal, y hicieron, la mejor combinación, y la mejor sociedad, y que hubiera pasado, eso hubiera dicho, no, con Alexis, no, porque él me, igual que no hubieran hecho nada, no hubieran hecho nada, y hoy es de mis mejores amigos, y de verdad lo quiero, y lo respeto mucho, oye, me sorprendí muchísimo lo del olor a sexo, pero nunca les llamaron, y les dijeron como, oye, dice la señora millonaria, que, 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 tanto así no, pero por ejemplo, a la hora de estar firmando, nos quedamos cuatro, cinco horas firmando autógrafos, y tomándonos fotos, nos quedamos cuatro, cinco horas después del show, salíamos a las tres, cuatro de la mañana del lugar, firmando autógrafos, y tomándonos fotos, evidentemente cobraban esas fotos, claro que cobrábamos, eso era parte del negocio, claro que sí, y, y entonces hay que, pero, y como tenías que salir al otro día, o sea, nunca hubo de, oye, contrato a fulanito, yo siempre les dije, nadie, nadie, puede meter a nadie, en las habitaciones, sí, porque ahí se rompe, depende de ustedes, pero tienen prohibido, uno por seguridad, otro por la imagen del show, otro porque, porque no quiero que vayan a meter una menor de edad, yo siempre, Alex y yo fuimos muy cuidadosos, si es que estaban en una rayita muy delicada, el que se pasaba de listo, lo castigábamos, y no bailaba, no iba a la gira, nunca, era de, no señores, esto no es, no es para, el show no es para cagar en mujeres, el show es un trabajo, y no se lo crean, y no pierdan el concepto, porque, y muchos de ellos lo perdían, se desubicaban, y decían, yo meto gente, yo hago, yo logro, yo soy sexy, y hubo muchas traiciones, yo tuve muchas traiciones, que ponían su show, y se armaban, que armaban su show, y no nos avisaban, y se vendían por fuera, para ir trabajando, y esa es la realidad, oye, fue fuertísimo, fuertísimo, lo de Edgar Ponce, digo, para la gente que no sabe, les pongo un contexto muy rápido, este show duró tanto tiempo, que hacían entradas, videos, tal, y en algún momento, grabaron, que era una reforma, en periférico, perdón, una entrada, estaban grabando algo, todos en motos, pues en el rollo de sexys, de muy machos, muy, muy varoniles, y venían todos en moto, y de repente, una persona, en el coche, venía atrás, y los arrolló, pero los arrolló, de que, si no han visto el video, digo, tampoco se trata, como que vayan a ver un momento tan complicado, pero lo que voy es, fue, algo tremendo, es algo, de las cosas más fuertes, que he visto en mi vida, fue de lo más fuerte, y te voy a decir algo, en esa época, no había celulares tampoco, no había cámaras, yo tenía, seis cámaras grabando, seis cámaras, estamos grabando la entrada, del programa de Omar Chaparro, que producía Memo del Bosque, No manches, No manches, Sí, No manches, entonces tenía, fuimos a grabar la entrada, donde íbamos en el periférico, todos manejando, y de repente se supone, que íbamos en periférico, y Omar Chaparro decía, ¿cómo van? solo para mujeres, oigan, aquí los estamos, no estaba ahí, Omar estaba en el estudio, la idea era que llegar, eso se iba a grabar un día antes, y ese día, el día del programa, íbamos a llegar en las motos, como si viniéramos en vivo, de miren, ya vienen ahí, solo para mujeres, ya los vimos, en unos minutos llegarán aquí, esa era la idea, y estábamos grabando eso, no necesitas permiso para eso, íbamos sobre periférico, bien, todo bien, mi coche iba atrás, con el chofer, nos iba cuidando, pero la moto de Poncho de Nigres, al entrar ahí por Perisur, se atora, y mi coche, con mi chofer, se para a auxiliarlo, entonces, todos seguimos circulando, y yo vengo hablando, con la camioneta aquí al lado, y le vengo diciendo, oye, ¿quién falta? no sé qué, y todavía le pregunto, y Edgar Pon, traía yo cámara aquí, 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 traía yo como seis cámaras grabando, entonces, tenemos grabado todo, y de repente, oye, ¿dónde está Edgar? díganle que se pase para adelante, yo no sé por qué pregunté por Edgar, díganle que se pase para adelante, y de repente escucho como una explosión, ¡pau! ¡pum! y veo chispas aquí, como una explosión, cuando golpea la moto de Edgar, sale disparada, y pega contra la camioneta, que venía aquí enfrente, y yo no entendía, yo volteo, y veo, como en las películas en cámara lenta, como cuando se viene destruyendo el mundo, veía yo motos, cuerpos, chispas, lumbre, yo no entendía, y volteaba por un lado, volteaba para otro, pero no sabía, yo creí que alguien se había caído, y los demás se tropezó, no entendía, pero se oían unos impactos tan fuertes, y Luis Pascasio Muguerza, que es quien lo atropelló, y quien mató a Edgar Ponce, este, fue, fue premeditado, y fue directo, porque la cámara muestra, como él viene, porque es una recta ahí en Perizur, hacia atrás, son como dos kilómetros de línea recta, y se ve como él viene directo, y se ve las luces, como nos enfila, acelera, y nos quiere pasar, y seguirse, y yo soy el único que queda en pie, justamente cuando, cuando doy hacia la derecha, él me va a golpear a mí, pero una de las motos se le mete en el eje, y lo jala hacia la derecha, y gracias a eso no me golpeó a mí, y se va, y se pasa el camellón, y se va a estrellar, en el puente que está, donde está la iglesia de Perizur, hay una iglesia como, ahí, y ahí se estrella, ahí se para, y cuando me bajo y veo, cuerpos, motos, vidrios, llantas, era un apocalipsis ahí, y lo más fuerte de esto, es que por primera vez, estaba grabado, un accidente de ese nivel, porque se ve cuando nos golpea, brinca, caen los cuerpos, por diferentes tomas, y esa toma circuló en todo el mundo, salió, en 100 maneras de morir, en Estados Unidos, salió, vinieron de Japón a entrevistarme, vinieron de Italia, vinieron, porque circuló en todo el mundo, y está en redes ahorita, y lo tienen en YouTube, el accidente solo para mujeres, fue uno de los accidentes más fuertes, lo acabas de decir, en esa época, porque no había, cómo pudiste captar el accidente, en el momento correcto y justo, sí, porque ahora es más fácil, por las cámaras, por el C5, por todas las cámaras, que hay en todas las ciudades, pero, y Edgar Ponce, como iba, fue el primero que golpearon, voló 17 metros, y todavía estaba vivo, cuando íbamos en la ambulancia, Alexis y yo con él, nos fuimos con él, y, él murió de estallamiento de vísceras, nos decían que el casco, y que, salió el doctor, dijo, oigan, o sea, con casco, sin casco, o sea, se le reventó todo dentro del impacto, no traía casco, ah, porque no traía casco, no llevábamos casco, porque estaban grabaciones, estábamos grabando, íbamos todos con uniforme, con lentes, porque estábamos grabando la entrada, si no hubiera yo contratado extras, les pongo cascos y ya, la idea era que nos viéramos, y en aquel tiempo, el casco no era tan obligatorio, y este, fue muy fuerte, porque murió Edgar, y lo vi morir en el hospital, este, y fue una etapa, tiempo después del accidente, no, no mucho tiempo, yo creo que una hora después, nada, porque se le reventó todo adentro, amigo, verlo acostado en la plancha, era un chavo bien trabajador, bien noble, que estaba trabajando, para sacar adelante a su familia, me agradeció tanto, meterlo solo para mujeres, porque no tenía mucho nombre, él era uno de los, de los actores, modelos, que hacía cositas, extras, y que era una gran oportunidad para él, y era bien comprometido, y eso que pasó, fue fuertísimo para él, y luego nos quisieron culpar, me quisieron culpar a mí, el fiscal, me quiso culpar, porque yo lo acusé, de que haya dejado libre, a Luis Pascasio Muguerza, y Luis anda libre, nunca ni siquiera pisó la cárcel, y el fiscal, me quiso culpar a mí, y dijo, te voy a abrir una carpeta de investigación, fue él, él era el procurador Batis, y este, y lo confronté, y fue algo muy fuerte, yo creo que es una de las cosas, más fuertes que he vivido en mi vida, y en el juicio, el fallo, ¿por qué fue de inocente? Pues mira, los peritos dijeron, que se había quedado dormido, le digo, oye, tengo cinco o seis cámaras, que demuestran lo contrario, los peritos dijeron, que se había quedado, que había sido imprudencial, que había sido un accidente, entonces no le, no le fincaron, culpabilidad real, sino que había sido un accidente, y ya, así, cuando había cámaras, evidencia y todo, pero, pero bueno, fue uno de, y una semana después, estrenábamos, imagínate estar ahí, muchos compañeros, con fracturas, con muletas, en sillas de ruedas, y le hicimos un homenaje a Edgar Ponce, ahí ese día, en el Teatro Metropolitan, este, fue, fue uno de los momentos más fuertes, que ese, y la muerte de Javier Ortiz, yo creo que han sido, lo más fuerte que viví, esa noche, que pasa, lo de Edgar Ponce, tú, ¿a dónde llegaste a dormir? a mi casa, fíjate, antes de ir a grabar, estaba yo en casa de mis papás, ahí en Valle Escondido, y ya me iba, Sergio estaba chiquito, y ya me iba, y me dijo, papi, no te vayas, te tengo que dar la, yo sé, Sergio siempre me daba la bendición, antes de irme, me dijo, no te he dado la bendición, Sergio tenía chiquito, tenía, como cuatro años, cinco años, y me dio su bendición, y para mí, eso tuvo que ver mucho, Sergio me dio su bendición, me dijo, no te puedo decir, no te he dado la bendición, porque eres el único que no se cae tú, soy el único que no atropea, porque además iba yo hasta adelante, pero me pudieron, pudo haber pasado, o la moto, la moto que, que golpea, cuando le pegan a Edgar, me pudo haber golpeado en la espalda, porque la moto salió disparada, de una manera tremenda, o sea, me pudo haber salido y golpeado, o sea, pudo haber pasado todo, y yo, yo creo que sí tuvo que ver, que Sergio de chiquito, ahí en ese momento me dijo, papi, no te he dado mi bendición, y cada que me acuerdo de eso, es una cosa tan fuerte, y lo platiqué en 100 maneras de morir, que me entrevistaron, y lo dije de esa bendición que me dio mi hijo, y yo creo que eso fue lo que, lo que me mantuvo también, o me pudo haber salvado la vida, porque pude haber ido atrás, adelante, no sabes, y lo de Javier, lo de Javier, pues estaba en plena pandemia, y de repente me hablan, una persona y me dice, oye, hablo para darte la noticia, de que Javier acaba de morir, dije, ¿cómo? estaba mal, o sea, luego, luego oí la pandemia, este, no, al rato te hablo, te explico, y luego, no, 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 ¿cómo que al rato? A ver qué pasó hoy, pero, pero yo lo veía con chin, ya se murió, ay, se murió Javier, puta, igual que se murió tal y tal, se está muriendo la gente, de COVID, pero no me caía el 20, y de repente me hablan y me dicen, oye, fíjate que pasó esto, y hay indicios de que se suicidó, y yo, ¿qué? ¿cómo? o sea, ¿cómo? ¿estaba enfermo? ¿qué pasó? No, y está aquí, su cuerpo está ahí, sus hermanos no están, nadie sabe, imagínate, a mí me tocó decirle a todos los Garibaldi, a cada uno de ellos, hablarles y decirles, oye, este, fue, fue muy fuerte, muy, y Katia, cómo reaccionó, cómo reaccionaron todos y cada uno de ellos, y yo tenías que decir, y, muy fuerte, ya después me empezó a caer más el 20, el 20, el 20, y no, no me pude contener, y mi mujer lo dijo, que me ha visto llorar dos veces, y una de esas fue, fue lo de Javier, y luego tuve que ir a, a Guadalajara, a apoyar a su ex mujer, a reconocer el cuerpo, y ayudar a que lo sacaran, no lo dejaban, el cuerpo no permitían que saliera, y tuve que llegar, hablé con el fiscal, hablé con el gobernador, y ahí arreglamos ahí, para que se hicieran los trámites más rápido, y todo, porque no estaban sus hermanos, y, y, y abrir como en las películas, así, verlo en una plancha, y que abren, la típica escena, es que abren, y lo ves ahí, y te empiezan a pasar, todas las imágenes, de cuando le hablo, y le digo, vente a Garibaldi, Gavier y yo, hacíamos cosas juntos, como modelos, éramos muy amigos, nos contrataban juntos, porque nos parecíamos mucho, hicimos muchos comerciales, y pasaré las juntos, entonces, por eso le hablo yo, para que entre a Garibaldi, entonces, hay hermanos, que son de sangre, y hay hermanos de vida, que tú escoges, y Javier era mi hermano de vida, mi hermano, literal, y, y igual cuando tuvo su accidente, que chocó en la moto, yo tuve que ir a ayudarlo, apoyarlo y todo, y verle el proceso, Javier era mi hermano, mi hermano, que tú decides, que sea tu, entonces, fue fuertísimo, y, y aparte, llegas con el fiscal, y te saca las fotos, este, y ver, empezar a ver las imágenes, y te empiezan a explicar, y todo, y dices, hijo, cómo, cómo, y verlo, cómo quedó, y todo, era, era tan fuerte, yo creo que nadie, nadie vio las fotos, y luego me entero, que las iban a circular, hablé, y dije, quien se atreva, y se lo dije a los medios, y les dije, quien se atreva, va a tener una demanda, y una denuncia, quien circule estas fotografías, y se lo dije al fiscal, dije, no pueden circular estas fotografías, y gracias a Dios, se paró en tiempo y forma, y se evitó, que esas fotos circularan, wow, qué bruto, qué fuerte, pues salud por ellos, esperemos que estén muy bien, allá, exactamente, que estén mejor, vamos a un refil, si les está gustando, denle, por favor, suscríbanse, y regresamos, pues que, la última, y nos vamos, pues como que la última, cabrón, no, yo te quiero un chingo, Jordi, eres bien chingón, cabrón, eres bien chingón, yo te quiero un chingo, hemos estado hace poco, en dos comidas, y si no tomas, no tomas nada, no, ya llevo tres, este es el tercer tequila, si, si te llevo el tercer tequila, ahorita, oye, y tu mujer tomó nada, fíjate que no, si yo soy, si yo soy fresa y aburrido, mi mujer me dice, quítate que ahí te voy, en serio, yo a veces le digo, mi amor, o sea, ten una amiga, sal, vamos a algún lado, mi mujer y yo somos felices, ¿sabes cuál es nuestro máximo? ir al cine, ir al cine, somos cinéfilos, ir al cine, y regresar, y acostarnos a ver una serie, nuestra cama, nuestra recama, nuestra cama, y nuestra, es, es un espacio tan, tan, tan rico, tan hermoso, y siempre lo hemos dicho, es nuestro mejor espacio, de la casa, es nuestra cama, estar viendo la tele, y, y estoy, tan feliz, tan enamorado, tan, contento, con, con ella, y cada vez, tú sabes que, el amor se va, transformando, y mientras no pierdas, el respeto, la admiración, cuando tú sigues, admirando una persona, a lo mejor va cambiando, el tema, erótico, el tema, sensual, el tema, de pasión, pero si tú mantienes viva, esa llama del respeto, la admiración, el decir, wow, como respeto a esta mujer, por, por esto, por ser buena madre, por, o ella, en mi caso, es tan gratificante, y tan bonito, y yo siempre, siempre luché, por tener una familia así, ese era mi, porque yo veía a mis padres, y yo siempre quise tener una familia, mis hijas, y ahí vamos, 16 años juntos, no, y además, digo, pues, evidentemente lo buscabas, no, creo que ahí, me identifico contigo, o sea, podemos tener, no errores, sino, aprendizajes, complicaciones, si, si sabían, yo estuve en su primera boda, exactamente, fue mi boda, y fíjense, es una de las mejores bodas, iba yo solo, porque me acabé de separar, pero es una de las bodas, más divertidas, y dije, guau, o sea, no sabes yo, como te envidiaba, porque me acabé yo de separar, decía, que belleza, y que divertido, y que rico, y como se lleva con su, no sabes como disfruté tu boda, ay amigo, muchas gracias, la verdad es increíble, y si fue una boda, ¿cuántos años fue eso? pues yo estuve casado, 18 años, entonces, eso fue hace 18, 20 años, calculenle desde cuándo, y el que haya yo tenido el honor, de haber ido a su boda, ah no, yo a ti, que belleza, igual amigo, la gozamos padrísimo, oye, te quería preguntar, ¿cómo llega el asunto, de ser diputado, por qué meterse a la política? híjole, que interesante, y que buena pregunta, fíjate que, hay algo que de repente, la gente no sabe, yo, yo siempre he trazado mis objetivos, he sido muy claro, en lo que quiero, cuando yo tomé la decisión, de ser modelaje, es porque yo quería llegar, a ser actor, y tus prioridades, van cambiando con la vida, cuando tú logras tus objetivos, dices, ok ya logré esto, ahora quiero esto, cuando ya eres modelo, ahora quieres ser actor, cuando ya eres actor, quieres protagonizar, cuando quieres protagonizar, ahora quieres una pareja, luego quieres una familia, y tus prioridades, van cambiando, la vida ha sido tan buena, conmigo, y ha sido tan generosa, en salud, en trabajo, en bienestar, en el amor, que eso la gente, no te lo perdona, cuando, que ahorita platicamos, de la diferencia, de ser feliz, y ser exitoso, pero, yo me siento feliz, y exitoso, entonces, me ha dado tantas cosas, la vida, que tomé la decisión, de hacer algo, por mi país, digo, bueno, a ver, ya logré esto, ya logré esto, 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 tengo que hacer, yo empecé siendo vocero, de los derechos de los niños, de los niños de primera infancia, que es de 0 a 6 años, porque hay muchos niños, golpeados, maltratados, abusados sexualmente, bebés, que son abusados, golpeados, y que, que eso me impartía el corazón, y yo decía, mis hijas tienen, la bendición de tener un padre, una casa, tener comida, tener todo, y hay bebés, y niños que no lo tienen, y eso me empezó a llevar, a hacer trabajo social, y a comprometerme, por la gente que no tiene, entonces, es parte de lo que me llevó, a la política, entonces, yo empecé como vocero, de los derechos de los niños, en el senado, hace 10, 12 años, en otras legislaturas, hice iniciativas de ley, desde la parte ciudadana, que son cosas, que la gente no sabe, y de repente dice, hay un actor, que quiere ser político, que no tiene nada que ver, y además, es discriminatorio, ese tipo de comentario, cuando la gente dice, ay, ¿por qué un actor, mejor dedícate a actuar, o dedícate a otra cosa, ¿por qué el actor, tiene que estar? La política, es para todos, y un representante popular, como es en el congreso, un diputado, es representante popular, representas a una comunidad, que te da el voto, entonces, eso es importante, y hay que entenderlo, los actores, no debemos de permitir, que la gente nos discrimine, y nos criminaliza, porque hasta te criminalizan, y te descalifican, porque eres actor, entonces no puedes participar en política, porque dicen que los actores son tontos, son estúpidos, son pendejos, no pueden opinar, dedíquense, yo no sé, si otros diputados, actores, o cantantes, han hecho bueno o mal papel, yo hablo por mi trabajo, y para mí, el compromiso de hacer por México, por mi país, por los mexicanos, por los niños, por las niñas de mi país, es real, y quien lo quiera creer, que bueno, y quien no lo crea, no me interesa, entonces, no te llamaron ellos, si no te los buscaste, no, 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 ojo, porque luego como que yo vi, de repente muchos partidos, estaban buscando gente, que también se van, a mí nunca, nunca me hablaron, por ser popular, ¿por qué? porque hay gente, que es más popular que yo, que tiene más seguidores que yo, o sea, al contrario, y tampoco fue un tema de ocurrencia, de me voy a meter a la política, para ver si puedo tener trabajo, tú lo dijiste hace rato, y te lo agradezco, gracias a Dios, siempre, he tenido muchos fracasos, pero he tenido muchos éxitos, y yo vivo de mi trabajo, yo no vivo de la política, esa es una gran diferencia, yo no vivo del legario público, por supuesto que tengo que cobrar, por hacer mi trabajo, pero yo vivo del esfuerzo, y del trabajo, del que te he hablado, durante toda esta entrevista, que me heredaron mis padres, yo no tengo absolutamente nada, nada que me haya dado mi suegro, más que cariño y amor, y eso se lo voy a respetar, y se lo voy a agradecer siempre, nada que tenga yo en mi casa, me lo ha dado mi suegro, nada que tenga yo en mi casa, mi mujer tiene sus cosas, ella se compra sus cosas, cosas que ella quiere darse, sus lujos, pero todo lo que hay en mi casa, es por mi trabajo, y mucha gente dice, que yo di ver a guetazo, y que yo, y que el Camil, y que, me da risa, y no me interesa lo que opinen, y esto te lo digo por primera vez, porque nunca lo he aclarado, pero, cuando hablan, por ejemplo, de ser político, la política debe de ser, para ayudar a la gente, y si la vida ha sido, generosa conmigo, en todos los aspectos, lo menos que podemos hacer, gente como tú, y gente como yo, que hemos sido beneficiados, es hacer algo por nuestro país, tú lo haces a través de tus cámaras, y a través de este programa, informando, platicando, generando, entreteniendo, es parte de nuestra cultura popular, el trabajo que tú haces, es digno, generas empleos, la gente se entretiene, y eso hay que reconocerlo, en mi caso, yo tomé la decisión, de ayudar a la gente, y hay quienes te critican, por eso, hay quienes hoy, hay gente que me acusa, porque estoy ayudando a mujeres, que son violentadas, y son violadas, o fueron violadas, cuando fueron menores de edad, y me critican, y dicen que estoy usando, mis contactos, para ayudarlas, y que eso es manipulación, y que eso es tráfico de influencias, para que veas, el nivel de estupidez, que existe en nuestro país, todos los comentarios, yo te conozco, desde hace más de 30 años, y todos los comentarios, nunca he escuchado, un comentario negativo de ti, esa es la verdad, bueno, hay muchos, no, no, hay muchos comentarios negativos, que alguien me diga, me transó, me hizo, me fue desleal, me robó, jamás, jamás, pero siempre, porque soy drogadicto, que soy alcohólico, o que soy infiel, o sea, y como la gente no encuentra eso, y la gente no puede entender, que puede ser feliz, y que puede ser exitoso, y dicen, a ver, este güey es exitoso, porque tiene familia, o sea, perdón, pero eso es la verdad, o sea, trabajo mi cuerpo, me cuido, este, he sido beneficiado, en ese aspecto, soy trabajador, genero empleos, entonces, yo me siento exitoso, porque trabajo en lo que quiero, cuando quiero, porque tengo una familia divina, porque, y yo tengo claro, que el éxito, no tiene nada que ver, con la felicidad, hay gente que es exitosa, y es infeliz, y se suicida, son Michael Jackson, o un, o sea, hay grandes actores, que son exitosos, y se han suicidado, empresarios, pero la felicidad, es algo que te llena, algo que, el poder tener una familia, que te quiere, que te respeta, es un equilibrio, y la gente en México, no perdona que seas feliz, no perdona que seas exitoso, oye amigo, cambiando completamente de tema, este, ahorita platicabas de tus hijas, platicabas de tu esposa, que te decía, este, de Isabela, que te decía, ay, este momento está difícil, está complicado, me gusta mucho, que tengas esa familia, que tanto has querido, te deseo, suerte en todos tus proyectos, y sobre todo, apoyo para todos, no, si vas a estar en un cargo público, pues que, que se haya, habíamos muchos beneficiarios, porque habíamos mucha gente, que estamos, cansados, como dices, de, de, de políticos corruptos, de robos, de, de agendas internas, que no sabemos, de tantas cosas, que uno está acostumbrado a ver, no, lamentablemente, hemos aprendido a vivir así, todos, nos acostumbramos, nos acostumbramos, y, y, y vivimos en un país, donde la corrupción, es algo normal, entonces, te deseo, suerte, con todos estos objetivos, y que los logres, y puedas ayudar, y ayudarnos a muchas personas, en caso de que así sea, y este, pero, pues te conozco, y por eso tenía muchas ganas, de platicar, que la gente te conozca, también un poco quién eres, no, y decíamos ahorita, acerca de lo de la familia, este, de tus hijas, tienes dos, tienes tres hijos, no, a Sergio, a tus dos hijas, una ya de 15 años, estrenándose de actriz, este, a tu chiquita de 10, una familia linda, de 10, de 16 años, y eso me da gusto, porque me da ser, feliz, ver a una persona, feliz, no, que ha trabajado, buscando eso, ahora que, que tienes tus diseños, ¿cómo es tu relación, cómo es tu relación con Isabela? Fíjate que es, es una relación, tenemos una empatía, y ya nos conocemos tanto, nos llevamos tan bien, nos acabamos de ir de viaje, hace unos días, nos entendemos tanto, nos tenemos tanto cariño, tanto respeto, y sobre todo, hace rato te lo dije, admiración, no sabes cómo la respeto, la admiro, porque es una mujer, tan linda, tan cariñosa, tan noble, este, y la ven toda, glamurosa y todo, pero es la más sencilla, y la más hermosa, y que ella también, constantemente, me está diciendo, que me respeta, y me admira, y me dice cosas tan lindas, eso hace que, que vaya creciendo, esta relación, y que, hemos pasado, cosas difíciles, complicadas, como todas las parejas, pero hoy en día, es, es tan rica la relación, por ver a nuestros hijos, viajar, estar juntos, todos, te repito, que nos vamos juntos, caminando, al cine, y regresamos, platicamos los temas, este, que me siento, tan honrado, de tener, una mujer tan hermosa, tan cariñosa, y, y ha sido tema, incluso, digo, y no me lo preguntaste, pero el tema de la serie, incluso, donde se han, eh, he tenido haters, y burlas, y críticas, con respecto a eso, de la serie, de, de, de Luis Miguel, y que me han preguntado, en redes, y se burlan, de cómo se atrevió, ella a escoger, a Sergio Mayer, en lugar de, 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 a este cantante, y la respuesta, se da sola, la respuesta, se da sola, y eso es lo que la gente, no, no comprende, y no entiende, dice, híjole, no tengo que explicar, por qué me escogió a mí, o sea, y, y además, no es, fue en otro tiempo, en otro momento, no es que haya dicho, a o b, mucho menos, no tiene nada que ver, pero la gente, no ubica, pero no entiende, dice, cómo, si tenía esto, y ahora, y creen que, y se responde sola, se responde sola, y te puedo decir, que me siento, contento, de ser una persona, honorable, de que la verdad, me asiste, de que siempre he dado la cara, de que soy trabajador, de que soy un ser humano, que comete errores, cada rato, eh, cometo muchos errores, como tú, como él, como todos, cometo muchos errores, pero la diferencia, es que a mí, no me da miedo, cometer los errores, porque los errores, me han enseñado, a ser mejor persona, fíjate, cuando, que, cuando hablabas, de este, de la relación, o hace rato mencionabas, no, que si habías dado, un braguetazo, por estar con la familia Camilo, fíjate, que yo en lo personal, yo jamás en la vida, pensaría eso, o sea, yo que te conozco, sinceramente, y no es porque esté quedando bien, con la gente, porque tú me conoces desde hace mucho, pero, nunca ni por aquí, me pasó, o sea, jamás en la vida, porque como tú, eres una persona, trabajadora, que te ha ido, afortunadamente, siempre bien, yo, por ejemplo, yo te puedo decir, que yo soy una persona, que he tenido, varias parejas, y tengo parejas, también con familias, muy acomodadas, y nunca en mi vida, podría ni siquiera recibir, o sea, que me digan, la casa de tal, no podría, porque yo no soy así, y entonces, me identifico contigo, porque sé que tú tampoco eres así, entonces, yo jamás en la vida, como que hubiera, ni siquiera pensado, tú no, que hubieras intentado, o sea, que tú estuvieras con tu esposa, por interés, o sea, fíjate, porque eres un cuate que has trabajado toda la vida, tú no, y por eso la diferencia, es que tú eres un triunfador, y por eso tu programa tiene éxito, y por eso, eres una persona que da cariño, que da amor, y que tiene éxito, porque tienes esa mentalidad, la persona, los que son, tienen frustraciones, tienen traumas, son losers, te tienen que achacar todo lo demás, y fíjate, hace rato te lo dije, yo no tengo una pluma en mi casa, que me haya regalado mi suegro, y hay quienes dicen, que yo estoy en la política por mi suegro, fíjate la falta de visión, mi suegro, siempre fue priista, 100% priista, y yo estoy en morena, tú crees que mi suegro iba a hacer algo, por apoyarme, yo a mi suegro en algún momento le dije, que me encantaría entrar a la política, y te digo algo, y eso nunca lo había dicho, mi suegro, nunca movió un dedo, para apoyarme, para que yo estuviera en la política, y lo digo aquí, en paz descanse, lo amo, y hoy se lo agradezco, porque yo sé que, estoy donde estoy, gracias a mi esfuerzo, a mi trabajo, y a mi dedicación, pero además yo creo que también, él sabía, como eres, y se digo, cualquier persona que está cerca de ti, 16 años con su hija, sabe quién eres, y sabe de qué madera estás hecho, y sabe, y nunca, él siempre fue, y fíjate, mi suegro ayudó a mucha gente, en la política, senadores, gobernadores, diputados, gobernadores, y presidentes, mi suegro ayudó a mucha gente, y lo saben, especialmente en el PRI, y el simple hecho, es que yo te diga, que qué bueno, que mi suegro, nunca me apoyó, si dices, claro, está aquí, está, nunca, nunca, siempre me vio, con un cariño, con un amor, siempre fue respetuoso, y eso, eso me hace sentir, y a mi mujer, la hace sentir, todavía más orgullosa, de saber, que no necesité, del apoyo de mi suegro, ni económico, ni político, para llegar a donde estoy, porque además, cuando tú llegaste ya con su hija, pues yo te tengo una carrera, y un rollo empresarial, muy armado, y unos valores, que pues evidentemente, mira, yo creo que una persona, cualquier persona, cualquier familia, no importa, si eres un magnate, en este país, o en muchas partes del mundo, o eres una persona sencilla, lo más valioso que tenemos, yo tengo una hija, lo más valioso que tenemos, son nuestras hijas, tú tienes dos, y lo que más te importa, es quién está con tus hijas, entonces yo creo que él, y a quién decides, como padre, o como madre, la ventana, tú no lo puedes decidir, pero si te preocupa mucho, con quién va a estar tu hija, y yo creo que él, este, pues estuvo muy feliz, de tener un yerno como tú, y de que fueras tú, el papá de sus nietos, si supieras, de verdad, y después, entonces yo creo que siempre fue así, y por eso también, él te impulsó, porque no necesitaba, hay gente a la que no necesitas ayudar, hay gente a la que ayudas, yo creo que a ti, hasta complicado hubiera sido, si te hubiera tratado de ayudar, porque no son así, es más, es más, no solamente, mi suegro en algún momento me dijo, esto no lo puedes hacer, y te voy a platicar, esto, esto nunca lo he dicho, y nadie lo sabe, la película de la dictadura perfecta, donde salgo como presidente, cuando yo le platiqué a él, me dijo, no la puedes hacer, no la debes hacer, porque esto lo hacen para perjudicar a Enrique Peña Nieto, y lo hacen para perjudicarme a mí, porque yo tengo una relación con él y todo, y le dije, a ver, no tiene nada que ver contigo, a mí me están invitando, esto es una decisión que yo voy a tomar, la comparto contigo, pero yo voy a tomar la decisión, y fue un problema, familiar muy fuerte, porque por primera vez, o sea, como le estaban diciendo a Jaime Camil, gracias por tu opinión, pero yo tomo la decisión, en paz descansen, no sabes cómo lo amé, y cómo lo amo, y cómo lo extraño, pero él me dijo, no puedes hacer la película, porque yo, yo, dije, esto no gira alrededor tuyo, esta decisión la voy a tomar, y mi mujer un día me habló por teléfono llorando, y me dijo, acabo de hablar con mi papá, por favor, no lo confrontes, llorando me pidió, que no hiciera la película, me dijo, te pido por favor, no confrontes a mi papá, y si te dice que no la hagas, él sabe, no la hagas, y ese es un punto de rompimiento, donde le dije a mi mujer, o estás con tu papá, o estás conmigo, le dije, la decisión la voy a tomar yo, y yo ya decidí que la voy a hacer, le dije, así que tomas la decisión, si sigues tomando decisiones con tu papá, o toma la decisión conmigo, así de fuerte, y para la familia fue así como, ¿cómo? o sea, ¿cómo se atreve? mi suegro era paternal, él era el patriarca, y él decide, decidía, la familia, qué hacían, cómo, todo, él, yo apoyo, y que yo haya ido con el secretario de gobernación a decirle, aquí está el guión, quiero hacer esta película, y quiero que me digas qué opinas de ella, el secretario de gobernación en aquel momento era Rosario Chong, y le dije, como amigo, quiero que me des tu consejo, y como secretario de gobernación, quiero que me des tu opinión, la revisó, y me dijo, y además le dije, mi suegro dice que no la haga, porque es muy amigo del presidente, y el secretario la revisó, lo vio, y me dijo, adelante, no hay ningún problema, y creo que la debes de hacer, si no la haces tú, la va a hacer alguien, y yo tomé la decisión, y le dije a mi suegro, la voy a hacer, y fue una confrontación tan fuerte, familiar, que eso marcó, un parteaguas, donde me gané el respeto, de mi suegro, y a partir de ahí, nos hicimos tan amigos, y tan cercanos, el hecho de que yo haya dicho, en mi carrera, y en mi vida, si yo hubiera dependido económicamente de él, políticamente de él, y él me dice, no la haces, sí señor, gracias a Dios, no dependía de él, ni económicamente, ni políticamente, y le dije, sí la hago, y yo decido, así era lo que te iba a decir, eso lo puede hacer una persona, que evidentemente, no le estás debiendo nada, o sea, que tú has hecho tus cosas por ti, y yo creo, digo, yo tuve el gusto de conocerlo, evidentemente, no fuimos tan cercanos, pero, pero sí sé que ahí, se gana el respeto de alguien, porque tú quieres a tu hija, con alguien que la puede sacar, adelante, cuando él no esté, y ese momento ya es, ese momento ya está, entonces, esa decisión, que tú le dijiste a tu mujer, de o estás con él, o estás conmigo, todo el mundo, amamos a nuestros papás, pero nuestras parejas, y nuestros hijos, son nuestras nuevas familias, y tú tienes que ir, buscando por una familia, porque, la ley de la vida, lamentablemente, va a ir quitando, a las familias anteriores, para las nuevas, a partir de ahí amigo, la familia, y mi suegro, no sabes, cómo cambió el trato con ellos, cómo me respetaron, cómo, eso fue un parte, o es importante, en mi vida personal, y en mi vida política, y ahora que, me regreso un segundito, a lo de la serie, de Luis Miguel, este, y te quería preguntar, primero, ¿vieron la serie ustedes? No, tú habías platicado, con Isabela, perdón por cambiar de tema, sí, sí, pero estamos a punto, de terminar, y hay varios temas, que quería tocar, este, tú evidentemente, habías platicado, con tu mujer, me imagino, que gran parte, de la relación, con Luis Miguel, ¿no? Yo había, ¿qué? Platicado con ella, sin su noviazgo, evidentemente, como todos, platicamos con nuestros exnovios, Sí, por supuesto que sí, y yo sé, de la importancia, de esa relación, y siempre lo supe, y yo siempre lo tuve muy claro, incluso, cuando supimos, que iba a salir la serie, ella comentó, le hablaron mucho, para decirle, oye, queremos, y dijo, no, no voy a dar, un punto de vista, no voy a dar, una entrevista, tampoco les dio, a los escritores, ningún tema, nunca, nunca, se prestó, a dar, un solo tema, ella sabe, que hay muchas cosas, que son ficción, que aumentaron, que supusieron, y todo, pero ahí, en la serie, sí se ve la importancia, de un Jaime Camil, y de ella, dentro de la vida, del cantante, eso es evidente, claro, y de la separación, que tuvieron, precisamente por lo mismo, porque mi suegro, siempre ayudó, a toda la gente, y siempre fue una persona humana, siempre fue una persona, que quería ayudar, a todo mundo, y eso es algo, que es algo tan bonito, de Jaime, y siempre se lo cuidé, y se lo respité, y eso es algo, que yo siempre he querido, seguir su ejemplo, de ayudar a la gente, a través de la política, económicamente, como sea, y eso es algo, muy padre, que él siempre hizo, y el tema de la serie, nunca, nunca, digo, platicamos, y ella dijo, ojalá, salga lo más cercano, y fueron muy cuidadosos, y respetuosos, pero ella nunca, siempre se mantuvo el margen, y nunca la vimos, porque no nos interesa, ni caer, por obvias razones, o sea, es como para que, además, yo por ejemplo, ahorita que tú mencionas, que si, alguna persona comenta, que si, porque te quedaste con tal, o con tal, pues a mí me parece, como fuera completamente el lugar, porque ni son las mismas épocas, ni son tal, ni tienes un A y un B, para elegir, al contrario, yo respeto a ambos, respeto muchísimo a mí, y te respeto muchísimo a ti, porque te conozco, desde hace muchos años, y este, y pues yo creo que más bien, es al contrario, es una relación que en su momento, fue muy muy importante, y por supuesto hoy, pero fíjate, de todas esas relaciones, de las que acabas de mencionar, que él tuvo, y creo, porque me dijeron que lo mencionó, digo, qué bonito, que él haya dicho, que fue la más importante en su vida, realmente, pues qué bonito, porque tuvo, muchas aventuras, aventuras, pero realmente, el que él se exprese, y hable bonito de una persona, que no es muy común, este, pues está bien, y me han preguntado de él, y digo, lo único que les puedo decir, es que uno de los mejores cantantes, y de las mejores voces, que ha tenido México, y merece todo, mi respeto, y admiración como cantante, no puedo opinar, como ser humano, porque no lo conozco, bueno, sí lo conocí, en algún momento, a nivel personal, pero nunca tuve, una relación, como para opinar, de cómo es como ser humano, eso opinarán sus hijos, sus mujeres, su todo, y no tengo nada que opinar de él, más que como cantante, como artista, y digo, no soy su fan, pero sí creo que es uno de los artistas, más importantes que ha tenido nuestro país, y es muy lindo, yo creo que es muy halagador, que diga, una persona que ha tenido, que ha tenido la oportunidad, de salir con tantas personas, decir, una persona muy importante en mi vida, es esta persona por lo valiosa que es, y esa persona lo valiosa que es, hoy es 16 años, tenían 16 años, era otra vida, era otro momento, o sea, simplemente de parte, hoy, a mí lo que más me gustaría, bueno, evidentemente es, me da mucho gusto verte tan feliz, con tu mujer, y con tus hijas, y con tu hijo, y ojalá, y espero que Mickey sea también muy feliz, muy, muy feliz, porque lo que desea uno, es que la gente sea feliz, que sean felices, que sean felices, yo, era lo que te decía, puedes ser exitoso, pero no ser feliz, o sea, hay una gran diferencia de, wow, qué éxito, wow, y la felicidad, qué es la felicidad, qué te da la felicidad, tener un estadio lleno, vender muchos discos, o tener una familia, tener gente que llegas a tu casa, y te apapacha, con quien llorar, con quien compartir tus éxitos, y por eso te digo, que yo me siento tan afortunado, mi trabajo, salud, este, una familia, y yo te puedo decir que, no solamente es una mujer, glamurosa, hermosa, cariñosa, sino, hijo, no, no te podría, explicar, esa empatía que hemos logrado, como familia, como pareja, y somos cómplices, somos amigos, somos, hemos hecho, hace unos días, me entregaron, un, un reconocimiento, el doctor Noris Causa, de, este, la, de una, del Instituto Mexicano, de Líderes de Excelencia, que son, realmente, una, una de los, este, claustros más importantes, que ha entregado, realmente, unos reconocimientos, yo al principio, no lo quería recibir, este, y dije, no, a mí no me gusta eso, porque, pues, ese es nuestro compromiso, como, como servidores públicos, y yo, ha habido otros claustros, que han entregado a personas, que yo no estoy de acuerdo, y cuando me, leyeron todo mi currículum, y ellos mismos me dijeron, oye, por decisión unánime, estamos, y ella también me dijo, oye, has trabajado tanto por eso, por más que te han criticado, y todo, has trabajado tanto, ¿por qué no vas a recibirlo? Un día antes, te juro, por la vida de mis hijas, un día antes, había yo dicho, que no iba a ir a recibirlo, y me hablaron, y me volvieron a insistir, y me dijeron que tenía que ir, y además fueron, fue el presidente de la mesa directiva, de senadores, fue la secretaria, de educación pública, fueron, y se lo han entregado, incluso al papa, ese, entonces, fue un gran honor para mí, y es parte de mi, del trabajo que he hecho con mi pareja, yo, esto no lo hubiera logrado, no hubiera llegado, hasta donde ahorita, si no, si no tuviera una pareja, como Isabela, pues la verdad, te felicito amigo, te felicito, mira, dicen que la base, de la sociedad es la familia, y yo, yo me iría más para atrás, la base de la sociedad, es la pareja, si no hay pareja, no hay familia, y si no hay familia, no hay sociedad, estoy de acuerdo, y sabes que, que yo, tengo la oportunidad, de conocer a mucha gente, muy exitosa, con trabajos impresionantes, con logros impactantes, con muchísimo poder, ver en muchísimos aspectos, sin embargo, conozco a poca gente, que tenga, este éxito, y al mismo tiempo, pueda tener el balance, con una familia, eso es mucho más difícil, es mucho más difícil, conseguir tener éxito, y una familia, que conseguir éxito, el éxito, pareciera difícil, pero es mucho más sencillo, que poder manejar ambas cosas, así es que, yo te felicito, por la familia que tienes, te felicito, por el trabajo que has hecho, te felicito, por las cosas, que hemos visto, por los proyectos, por desde ese, inicio de vida, de echarle ganas, de salir del fútbol americano, de, de buscar el modelaje, de tenerlos, siempre ha sido, por lo que veo, una persona confrontativa, líder que quiere salir, y decirme, salgo a mi casa, para poder cumplir, pero también tengo, los pantalones, como los tengo para salir, los tengo para regresarme, y decir, papá, no me salen las cosas, pero no me corrompí, aquí estoy, entonces, te deseo mucha suerte, en todo lo que hagas, te felicito, por ese, equilibrio, espero que te vaya muy bien, en cualquier proyecto, que se hagas, y mucho más, si estamos nosotros, en medio, y, y sobre todo, creo yo, que el proyecto más importante, que veo, es tu familia, porque siempre te he visto exitoso, pero ahora, lo hago por dos, así es que felicidades, más mexicanos, como tú amigo, que, que se congratulen, del éxito, de los demás, que se congratulen, de la felicidad, del trabajo, y que sigan aportando, y trabajando, no los que están, viendo la parte negativa, buscando lo malo, buscando las diferencias, buscando dividir, y ojalá, que siga siendo ese ejemplo, y ha sido un gran honor, te lo dije, porque si el éxito que tienes, el que me hayas permitido, estar cerca, de toda esta banda maravillosa, que son millones, y millones de gente, que te sigue, y que me hayas, permitido, tener este pequeño espacio, para que, para que tengamos, pues un poquito más de empatía, y de que conozcan, gracias por este espacio, al contrario amigo, muchas gracias, gracias a ti, y pues bueno, muchas gracias a ustedes, por estar aquí todas las semanas, muchas gracias, muchas muchas gracias, gracias a la gente de Anónimo, este restaurante, está precioso, increíble, que tiene además lugarcito, para cantar, unos platillos deliciosos, es una cocina fantástica, se llama Anónimo, está aquí en Polanco, saludos amigo, la última y nos vamos, nos echamos tres orucas, gracias, los quiero muchísimo, nos vemos en la siguiente, denle click a la siguiente, y suscríbanse, bye, y suscríbanse, y suscríbanse, y suscríbanse,